Pues nada, daros la bienvenida a todos. Yo quería destacar el trabajo que se está haciendo desde los grupos de procesos, coordinado por Manuel Ángel de la Cali y por Miguel Ángel Márquez. La verdad es que es un privilegio para el servicio tener 20 grupos de procesos trabajando con las horas de liberación que esos grupos tienen y con la ayuda que esos grupos de procesos nos están aportando a la dirección del centro de emergencias. La verdad es que es un auténtico privilegio poder trabajar en todas y cada una de esas áreas del conocimiento y luego una cosa muy importante es hacerlo de la mano de los planes de la consejería, como siempre se hace, para que de alguna forma vayamos alineados con las estrategias que se nos marcan. Entonces quería agradecer el trabajo a Manolo y a Miguel Ángel. Uno de esos grupos de procesos y además uno de los grupos potentes que hay es el grupo neuro. El grupo neuro dentro del cual uno de los procesos importantes es el ICTUR del que versa esta sesión clínica. Como sabéis estamos haciendo una sesión clínica al mes, esta es la sesión clínica del mes de mayo y bueno quería agradecer tanto a Joaquín Borja que es el responsable del grupo neuro como a Paco Aranda que es el coordinador del grupo la gran labor que están haciendo alineados, como no puede ser de otra manera, con el plan de la consejería. Por eso hoy tenemos aquí a Joan Montaner que es el coordinador del plan andaluz de atención al ICTURS que ahora después pues presentaremos. Bueno, quería destacar el trabajo que se está haciendo desde el grupo. También quiero destacar la labor que están haciendo cada uno de los coordinadores provinciales de los responsables provinciales del grupo neuro y de todos los profesionales que en él están trabajando. Con los proyectos de investigación que tienen en marcha con acciones formativas fundamentales para nosotros porque es básico saber manejar al paciente con ICTURS. Mirar, en el año 2021 se atendieron exactamente 1.698 pacientes 1.698 pacientes con diagnóstico de ICTURS. Nosotros como todos sabéis y aprovecho que está aquí Joan Montaner para comentarlo bueno, medimos todo, escribimos todo y registramos todo. Eso es una de las excelencias, por decirlo de alguna manera, que tiene nuestro centro y eso la verdad nos da muchísima cancha a la hora de investigar, a la hora de medir, a la hora de evaluar, a la hora de auditar. Y por ejemplo, pues podemos decir con orgullo que por ejemplo la escala ranking en el ICTURS se hizo en el 91% de los pacientes, el 91% de las historias. Los cuidados neurológicos que se han dado a este tipo de pacientes pues la verdad es que se han realizado de forma excelente igual que la prealerta al hospital, igual que el tiempo en la escena que debe de ser un tiempo pues no superior a los 60 minutos, lógicamente siempre que se pueda, ¿no? Y aunque una de las cosas que tenemos que mejorar, y aprovecho para decirlo, porque no todo es bueno, es el uso del bioanalizador. El bioanalizador, hombre, sabéis que en la patología tiempo dependiente lo que no puede hacer es que se alarguen los tiempos, ¿no? Por usar el bioanalizador, pero evidentemente, bueno, si lo sabemos hacer de manera adecuada tampoco tiene por qué alargar los tiempos, ¿no? Y es importante en muchos pacientes, sobre todo cuando hay disminución del nivel de conciencia, pues utilizar ese bioanalizador, ¿vale? Bueno, ya no me enrollo más, simplemente quería agradecer, además de a Paco y a Joaquín Borja, la participación de Rocío Lobato, la participación de Francisco Javier Lerma y de Amalia González. Todos ellos son profesionales del Servicio Provincial de Cádiz. Y bueno, quería terminar mi intervención pues agradeciendo la presencia de Joan Montaner. Para nosotros es un auténtico lujo tener a Joan Montaner en esta sesión clínica, porque Joan Montaner, la verdad, es un excelente clínico, un excelente investigador y es una persona pues muy significada dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz. Él es jefe de servicio de neuro del Hospital Macarena, de Neurología. Él es coordinador, como he dicho, del Plan Andaluz de Atención al ICTUR desde el año 2018. Se formó en el Hospital Valdebron y bueno, se ha formado en países como en Hungría, Dinamarca, Turquía, Alemania, en Hardware. Es una persona que tiene innumerables premios. He visto en su currículum que tiene 342 artículos originales, 46 revisiones clínicas a su cargo, una decena de libros, innumerables centenares de conferencias nacionales e internacionales. Y bueno, ha participado en 26 ensayos clínicos y en nueve de ellos ha sido el investigador principal. Y yo lo que quería decirte, Joan, es cómo siendo tan joven, por lo menos lo pareces, tienes este currículum tan brutal y tan envidiable. Y bueno, quería decirte, Joan, que aquí tienes tu casa y espero que algún día podamos tener una reunión para tratar el tema del manejo de este tipo de pacientes aquí en nuestra sede y que vengas a visitarnos aquí a Málaga. Oye, pues muchísimas, muchísimas gracias por la presentación tan amable. Realmente, es verdad, estamos trabajando mucho y, pero bueno, yo pienso que cada día seguimos todos aprendiendo y estoy súper contento de estar en esta sesión con vosotros porque, bueno, desde que vine a liderar este proyecto en Andalucía, la relación con la extrahospitalaria, con EPSD, que está siendo, pues para mí, espectacular y aprendiendo un montón. Y como has dicho, Fernando, muchísima gente encantadora que trabaja con vosotros en EPS y de la que estoy aprendiendo. Y lo digo de verdad, no es por hacer la pelota, sino que es cierto. Estoy aprendiendo un montón de cosas y proyectos de investigación que estamos haciendo con Paco, y cosas que os enseñaré que creo que nos tienen que seguir haciendo que nos posicionemos muy bien con las manos de vosotros. El plan ha intentado, y lo explicaré ahora, que no haya grandes protagonistas porque esta enfermedad tiene tantas fases que si todas las fases no funcionan bien, el resultado final no es el esperable. Si queréis, empiezo entonces con la presentación. Un momentito, Juan, porque quiero agradecer a Fernando y, evidentemente, a todos vosotros el haber hecho este hueco en vuestra apretada agenda para poder participar en esta sesión clínica. Decirle a los participantes que al final de la sesión clínica iremos recogiendo todas las preguntas que se le vayan surgiendo y que vayan planteando, aunque por agenda y por tiempo apretado, en el caso de Joan, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la ponencia que nos va a deleitar, Joan, que nos transmita las preguntas lo antes posible. La presentación de Joan sobra porque ya la ha hecho Fernando. El currículum, como él dice, es impresionante. Tiene 96 páginas y, además, ha dirigido diversos tesis doctorales. Y me gustaría hacer, antes de que empezara, Joan, una pequeña reflexión. Si leemos literatura científica de hace 10 o 12 años, nos encontrábamos que Listu era la segunda causa de muerte en España, la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres. Leíamos que Listu mata a una persona cada seis segundos. Y revisamos la literatura actual y las cifras, desgraciadamente, siguen siendo las mismas. De ahí, recalcar la importancia de seguir avanzando en la cadena asistencial de atención a Listu y en estas sesiones clínicas donde dejamos claras muchísimas cosas y formas distintas de actuación. Nada, Joan, adelante cuando quieras. Estupendo, muchas gracias, Joaquín. Lo dicho, es un honor para mí estar con vosotros. Y si no puedo llegar a la final de la sesión es justamente como diré, porque hoy retomamos el Congreso Andaluz de Iptus, que tanto éxito nos dio en las ediciones anteriores. Y hoy lo retomamos presencialmente en Cádiz. Empezamos ahora dentro de un ratillo. Y por eso el que me tenga que ir para allá en coche y no pueda acompañaros hasta el final. Lo ha dicho Joaquín, el Iptus es una patología tremenda. Uno de cuatro andaluces vamos a tener esta patología. El más frecuente es el Iptus isquémico, como veis aquí, en el que sabemos que hay un tratamiento tremendamente eficaz, que es abrir la arteria. Y cuando lo conseguimos hacer rápido y bien, los enfermos se curan. Ese es un mensaje importantísimo. Ahora es cierto, como decía Joaquín, que nuestros números no son buenos. Partíamos de una situación realmente no ventajosa. Este mapa lo conocéis todos, lo enseñamos por distintos motivos. En Andalucía y en concreto en provincias como Sevilla y Huelva tenemos una incidencia, unas tasas de mortalidad de esta patología realmente enormes. Cuando a mí me suelen preguntar por qué, y no lo sabemos todos, seguro que hay cosas que desconocemos, pero dos eran bastante claras. Si no teníamos una serie de recursos asistenciales para tratar la patología, pues es lógico que la evolución no fuese la aconsejable. Y por otro lado es cierto que en Andalucía, pensar que en las últimas cifras que tenemos, la mitad de los andaluces, incluso metiendo a los niños en el saco ese, tenemos algún factor de riesgo cardiovascular. La mitad. Realmente son cifras tremendas. Y sabemos que en regiones que son algo más deprimidas socioeconómicamente, es una cosa clarísima que está demostrada en todo el mundo, el control de esos factores de riesgo cardiovascular suele ser subóctimo. O sea que ese cóctel es el que creo que explicaba esta figura, que estamos intentando cambiar y aquí lo enseño. Es cómo estamos entre todos y todos es todos. Lo que decía antes a la amable presentación de Fernando, esto es un equipo. Y está el último celador y trabajador social y el propio paciente. Son los que tienen que hacer que esto lo consigamos cambiar, ¿no? Y yo intento explicar muy, muy rápido cómo ha ido cambiando en estos cuatro o cinco años lo que hemos intentado hacer entre todos. Estos, esta es la web del Plan Andaluz de Iptus, la pongo para hacer un poco de propaganda, pero para que sepáis que es un repositorio que nos está resultando muy bien. Están colgados un montón de protocolos de todas las provincias, de Iptus pediátrico, varios registros, información sobre el TeleIptus, sobre eventos, muchos eventos vuestros también están aquí colgados. Este es el link de esta web y, como os decía, la verdad es que es una sorpresa, está funcionando tremendamente bien y cada mes está habiendo en torno a 2.000 entradas con descargas, sobre todo de protocolos y lo que nos está llamando la atención es que muchas incluso no son de Andalucía, son de otros países. Estados Unidos, en Sudamérica sobre todo, supongo que la neurología hispanoparlante está descargando un montón la información que tenemos allí, o sea que os animo a visitarla. La situación de partida era esta, que intento poner los centros de referencia de Iptus y las unidades de Iptus, pues pasaba esto, que había cuatro provincias de las ocho que ni siquiera tenían unidad de Iptus hace muy poquito tiempo y os acordáis todos. Y pues poco a poco se fueron abriendo las distintas unidades de Iptus, en una primera oleada, las de las capitales de provincia que no la tenían, y en una segunda oleada muy reciente, más reciente, el año pasado, principios de este año, pues se han abierto las de San Cecilio, Virgen de la Victoria, la de Jerez, la de Balme. Por fin también está en el proceso de apertura, se han contratado ya un par de neurólogos y en pocas semanas estará funcionando. Y eso pues ha cambiado un poco el mapa de la situación. Sigue habiendo, sin embargo, un punto negro. Justo también la idea de hacer el congreso esta tarde y mañana en Cádiz es, bueno, visualizar la situación allí. Una provincia más compleja, por distintos motivos, y por la existencia de una serie de hospitales privados, que nos está costando enganchar a la red del tele Iptus, y por el campo de Gibraltar, que es donde más está resistiendo la apertura de la unidad de Iptus, aunque está prevista, comprometida con los recursos, pero una serie de cuestiones funcionales hacen que sea realmente compleja su puesta en marcha. Pero bueno, la verdad es que el mapa ha cambiado. Esto hace que tengamos ahora mismo 86, 88 camas de unidad de Iptus en Andalucía. Las recomendaciones en Europa es una cama por 100.000 habitantes, con lo cual, bueno, ya hemos pasado ese umbral, con lo cual, bueno, muy bien. ¿Tenemos que estar súper contentos por eso? Bueno, contentos sí, súper contentos tampoco. Si miráis países como Holanda, que nos doblan en población, pero es que nos triplican y cuatriplican en centros de trombectomía, unidades de Iptus. Por tanto, bien, pero hay que empezar a pensar cómo seguir mejorando la red, ¿no? Es cierto que la red es así. Aparte de esas 14 unidades de Iptus y centros de trombectomía, tenemos 34 hospitales comarcales, jares, que ya están enganchados al Teletus y que son hospitales útiles que hacen fibrinolisis. Por tanto, en cierto modo, sí que podríamos decir, no, en realidad somos 40 y pico de hospitales en la red. Sí, pero nos tenemos que preparar, nos tenemos que preparar porque lo que viene y las guías de Europa a las cuales el Ministerio de Salud se ha adherido y está trabajando en la siguiente estrategia, el Sistema Nacional de Salud para Iptus, en la que participamos desde Andalucía, nos vamos a adherir a esto, la frase que tenéis en medio, ¿no? Tratar el 90% de los pacientes con Iptus en unidades de Iptus. Entonces, si hacéis matemáticas con las 14 unidades de Iptus que tenemos, en Andalucía estamos teniendo entre 17 y 18 mil Iptus cada año, eso quiere decir que tenemos que reducir las estancias medias en las unidades de Iptus a menos de dos días, lo cual en algunos casos no es tan fácil como os podéis imaginar. O empezar a trabajar en algo que ahora mismo no sé qué es exactamente, para que los centros del tele Iptus, estos comarcales, jares, que sí que hacen atención al código Iptus, se sigan empoderando y traten al Iptus también en las fases posteriores. Pero ya os digo, esto es absoluto brainstorming, no sabemos cómo es, pero es lo que os digo, en 10 años tenemos que conseguir que todas estas bolitas de este mapa den la mejor atención posible al Iptus, ¿no? El tele Iptus para nosotros ha sido realmente un cambio radical. Este mes hemos conseguido ya publicar toda la re andaluza del tele Iptus, una revista muy prestigiosa, enseñando esta foto que tenéis aquí, ¿no? Bueno, son los dos mapas cómo han cambiado. En verde, en verde clarito tenéis las zonas de nuestra comunidad, donde estamos a menos de 30 minutos, de un centro que te pueda realizar trombolisis. Y ahora, pues, más del 90% de la población está cubierta. Eran tres millones y medio de habitantes que realmente era casi imposible que llegasen a recibir tratamientos de reperfusión. En ese sentido, muy bien. La verdad es que es una sorpresa que las tasas de reperfusión que se están dando en los centros del tele Iptus, que son hospitales pequeñitos, en que hay médicos de familia, internistas, es del 30%, superior a algunos grandes hospitales, con tiempos muy aceptables. O sea, que en ese sentido, muy bien, ¿no? Bueno, fijaros que de uno de los últimos análisis… Ahora llevamos ya casi 3.500 pacientes tratados en el tele Iptus en los tres años de funcionamiento y se han hecho más de 600 tratamientos de reperfusión. Cuando haces los cálculos de lo que eso supone en ahorro para el sistema, son números altísimos. Son más de 12 millones de euros ahorrados, incluso haciendo números, haciendo cálculos de farmaconomía muy conservadora. Por tanto, es muy importante. Otra cosa muy interesante, que esto sí que es como una novedad que os quería enseñar, ¿no? Es, sabéis que el tele Iptus, cómo funciona, es que cuando lleváis un paciente a uno de estos 34 centros, ellos nos activan y nosotros nos conectamos con ellos, vemos el tag craneal que se ha hecho, exploramos al paciente por vídeo, ellos rellenan una plataforma, una serie de datos, y de forma muy rápida, pues tomamos decisiones consensuadas, ¿no? Una novedad tecnológica muy interesante es que tenemos ya software de imagen. Esto es lo que recibiremos a partir de nada, de la semana que viene o la otra, en nuestros teléfonos móviles, la gente que esté de guardia. Es un vídeo, perdonad, y no lo quiero enseñar todo, pero quiero que veáis eso. Bueno, recibimos esto en el móvil y esto se hará de forma automática, es decir, si un enfermo va a Constantina, en el momento en que se le hace el tag, me llega un mensaje al móvil, si estoy de guardia, no solo yo, si estoy de guardia, todo el equipo, y tengo la capacidad en el móvil, este donde esté, de visualizar las imágenes, como veis aquí, ¿no? El sistema de forma automática te da información sobre todo. Esto va a ser algo muy importante. Los médicos somos importantes, las personas somos importantes, pero evidentemente este tipo de software, que son solo de ayuda a la decisión, que luego hay que validarlo todo, pues van a hacer que los tiempos sigan mejorando y evitar cualquier tipo de error humano, porque ya os digo, este software te dice rápidamente qué zona del tejido cerebral está infartada o no, qué zona que se puede salvar, dónde está el trombo, con lo cual, bueno, pensamos que va a mejorar aún más el teléctus. El teléctus, como veis, está ayudando a llevar a los centros de trombectomía muchos pacientes que antes no iban. Fijaros cómo es el número este que tenéis aquí, en el 19, 76 pacientes, 106 en el 20, 131 el año pasado, se derivaron del CATI, del centro andaluz de teléctus, a los centros de trombectomía. Los centros de trombectomía están trabajando realmente bien, hay que felicitar a los seis nodos. Fijaros que partíamos de, bueno, una situación que prácticamente no se hacía nada, es cierto que hace unos años ni siquiera estaba indicado esto, pero ahora la tasa, el año pasado, fijaros, hicimos casi 1.300 trombectomías en Andalucía. Como decía Fernando, la importancia de los registros, registramos en este registro, en el artista, todas las trombectomías que hacemos y ahora nos hemos situado una tasa de trombectomías por 100.000 habitantes superior a la del resto del país, con lo cual, bien, pero bueno, tienen que seguir mejorando estos números. Por tanto, está claro que yo creo que los retos a los que nos enfrentamos y vosotros que estáis ahí atendiendo al paciente desde el primer momento, en ese momento tan difícil, no decir qué es lo que está pasando, dónde hay que ir, cuánto hay que correr, es abrir la arteria, tan pronto como sea posible, y elegir el hospital al que llevar ese paciente. Esta va a ser la gran pregunta y sé que luego Paco y otros compañeros hablarán más del tema, la gran pregunta. Hoy en día, en todos los sistemas sanitarios, no resuelta, de todos los países. Es cierto que luego hablar a él de las estimos y de meter un TAC en la ambulancia, yo ni siquiera lo he puesto en mi presentación porque creo que son cosas que no tocan en nuestra región ahora mismo. Hay cosas del Plan Andaluz de ITU que se han criticado porque son low cost, pero yo creo que es situarnos en la realidad. Es cierto que este TELITU centralizado pues cuesta muy poquito dinero porque lo centralizamos para toda Andalucía desde un sitio, pero es que es lo que hay. Aunque tuviésemos millones y millones en Andalucía no tenemos neurólogos para poner los hospitales comarcales, no están ni para algunos grandes centros. Pagar estas ambulancias con un TAC dentro, el funcionamiento cuesta un millón y pico de euros al año. No tiene mucho sentido nuestro sistema. Pero bueno, la pregunta está ahí, cuando tenéis un paciente en la ambulancia ¿a dónde lo tenéis que llevar? Si ahora hay trombectomía, hay pirulisis endovenosa, en fin, es complejo. Había muchísima esperanza en el campo con el uso de las escalas clínicas. la AMS, el RAF, el Cincinnati, el MINE, que os hablarán, en fin, hay un montón de escalas clínicas y tenía muchas esperanzas. Pero es cierto que cuando uno veía los números sobre la cura así de estas escalas, su sensibilidad de especificidad, que en el mejor de los casos estaba en torno al 70, 70, 70 y pico, 70 y pico de sensibilidad de especificidad, bueno, ya parecía que iba a ser difícil que un test diagnóstico con esas características fuera muy útil, pero bueno, se ha probado como se tiene que probar y los colegas de Cataluña pusieron en marcha un estudio gigante, el RaceCat, que se acaba de publicar en Llama, como muchos de vosotros sabéis. Allí la extrahospitalaria, el SEMI, los hospitales, la verdad es que hicieron un esfuerzo titánico del que creo que hemos de aprender y randomizaron a más de 1.400 pacientes y por desgracia demostraron que, al menos desde las zonas rurales, el usar una de estas escalas para decidir llevar al paciente con sospecha de oclusión de gran vaso al centro de trombectomía directamente no supuso ningún beneficio clínico. Y lo que es más preocupante seguramente es que son datos que todavía no están publicados, que se presentaron hace 15 días en el Congreso Europeo de ITUS, en Lyon, casi diría que la putada, es que sí que se ha visto que no solo es que no sea beneficioso trasladar a los enfermos basados en estas escalas, sino que hay algún subgrupo de enfermos al que podríamos estar perjudicando, como son las hemorragias cerebrales. Cuando se subanalizó en el RACE-CAT, el grupo de hemorragias cerebrales se ha visto que las que se trasladaron basado en la escala RACE y eran hemorragias cerebrales al centro de referencia directamente, el pronóstico era peor e incluso se aumentó significativamente la tasa de mortalidad. Seguramente porque eran traslados algo más largos en que el paciente podía broncoaspirar, etc. Se están reanalizando estos datos, pero ya os digo que no son buenos para una serie de estrategias que todos pensábamos que iban a funcionar muy bien. Por tanto, parece que hay que seguir buscando cuáles van a ser estas formas de identificar qué pacientes tienen que ir directamente desde la ambulancia a los centros de referencia. Nosotros hemos apostado desde hace unos años por utilizar biomarcadores y aquí con Paco Aranda, con Villanueva, con un montón de gente que seguramente me está escuchando, estamos trabajando en varios estudios, se identificaron algunos marcadores como fatiasis binding protein, NT-ProBNP que están muy altos en pacientes que tenían oclusión de gran vaso y este tipo de test permitiría en el futuro si se pudiera demostrar su utilidad dirigir directamente al paciente al centro de referencia o en el caso de que no sea una oclusión de gran vaso al centro más cercano. Como os digo, muchos de vosotros participasteis en este estudio que como le decía Fernando antes, a mí no ha hecho más que enseñarme lo interesante que son las colaboraciones con profesionales de ámbitos muy diferentes al tuyo. La verdad es que estos estudios de investigación se han acogido súper bien por toda la gente de la extrahospitalaria y bueno, en el biofase se metieron más de 300 pacientes, se recogían las muestras en la ambulancia, cuando el paciente llegaba a los hospitales se hacía el angiotac y veíamos si realmente había una oclusión de gran vaso o no, como veis aquí y de forma muy interesante, estamos muy contentos con los resultados, pudimos ver que incluso, fijaros, estos por ejemplo son los pacientes en que la muestra se tomaba en la ambulancia en menos de tres horas desde el inicio de los síntomas. Pues fijaros que la especificidad de combinar en este caso las escalas con otra información clínica de biomarcadores, la especificidad era muy muy alta del 90 y pico por ciento con una sensibilidad cercana al 70%, lo cual lo acerca a ser una estrategia útil. Algo que yo creo que también es muy interesante cuando hablamos de escalas y ya os digo, Paco seguro que os hablará luego mucho más, pero que es que no hacía falta utilizar el NIH, que combinando simplemente los marcadores con algo sencillo como el Cincinnati, seguíais teniendo ese rendimiento tan bueno de este tipo de test. Fijaros, de nuevo, Cincinnati con estos dos biomarcadores, casi un 100% de especificidad y 60 y pico por ciento de sensibilidad. Y se ve muy bien gráficamente, creo, aquí. Aquí tenéis las curvas ROC para predecir oclusión de gran vaso, si utilizáis la NIH en azul oscuro y fijaros que es que ni la mejor escala como la NIH va a ser capaz de identificar oclusiones de gran vaso o si usabais el Cincinnati o si poníais encima de estas escalas los biomarcadores que nos permitían llegar a esa especificidad tan alta y capturar bien más de dos tercios de los pacientes con oclusión de gran vaso. Otra cosa que pudimos hacer gracias a lo que comentaba Fernando, al tener muy bien registrados los datos, pues sabíamos en qué ambulancia se recogía la muestra, aquí no se cambió nada de la práctica clínica, es decir, el enfermo se iba al hospital más cercano, pues sabías cuánto habías tardado desde recoger ese enfermo en un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla hasta llevarlo a la Jare Constantina, cuánto habías tardado luego en llevarlo al Rocío si había que hacer una trombectomía y podías calcular los tiempos teóricos que ahorrarías utilizando este tipo de estrategias y vimos que podríamos ahorrar casi dos horas, es decir, hacer las trombectomías un par de horas antes y eso tiene un beneficio clínico importante que hemos podido calcular, son cálculos teóricos, pero hacer esa trombectomía dos horas antes implicaría que el riesgo de que el paciente se muera o quede discapacitado se reduce en más de un 12%, eso es más que lo que conseguimos con la trombolisis, que consigue un beneficio neto del 9%, y pensamos que podremos utilizar esto, creemos que sí en el futuro, este es los estudios nuevos que vamos a empezar ahora, ya está estos dos marcadores en un dúo, es tipo como un test de COVID, pero lo que es muy muy interesante es que no es algo cualitativo, sino cuantitativo, y lo que yo creo que va a ser disruptivo es que la medición de los biomarcadores la podemos hacer ya con una fotografía hecha con el smartphone, con el móvil, y eso va a cambiarlo todo, el no necesitar en las ambulancias equipos pesados, caros, para hacer estas técnicas de Point of Care, sino que con una foto en el móvil lo puedas hacer, creo que va a cambiar, ¿no? Esto queremos testarlo, bien testado, igual que hicieron los colegas del ReisCat y hacer un ensayo clínico, varias comunidades se han interesado por hacer esto y vamos a intentarlo. Las ambulancias del futuro, quería poner yo aquí, yo creo que el ICTUS lo vais a manejar, lo manejáis ya, pero lo vais a manejar desde el principio vosotros, tomando decisiones diagnósticas como las que os decía, decidiendo a dónde tiene que ir el paciente y empezando el tratamiento, eso es seguro, que lo vamos a ver muy pronto, ¿no? Por desgracia, no tenemos tratamientos todavía, había esperanza con fármacos como la citicolina, pero sabéis que no funcionan y que el sistema andaluz ya los ha eliminado, digamos, y no se recomienda su uso y de hecho eso ha permitido un ahorro espectacular de casi 20 millones de euros en los últimos años desde que se tomó la decisión de que no teníamos evidencia de que funcionase, pero bueno, habrá otros tratamientos y vosotros sabéis que los testaréis, ¿no? Esto era solo para decir, bueno, los tiempos, cuando ya nos traéis el paciente al hospital nos tenemos que tirar encima y correr todo lo que podamos igual que habéis corrido vosotros y esta es la foto que siempre enseñábamos, pero la verdad es que está cambiando todo que a lo mejor ese encuentro que antes siempre decíamos, ¿dónde? En el TAC, idealmente, ¿no? Traéis el enfermo, la enfermera baja el TAC, el neurólogo, el radiólogo está allí, es que ahora eso lo estamos desplazando a la sala de cateterismo, a la sala de ángios, donde vamos a hacer la trombectomía y ya hay varios ensayos clínicos en marcha de llevar el paciente directamente a la sala de trombectomía, ¿no? Acabo ya los tiempos, Fernando lo ha comentado, muchos dependen de vosotros, vosotros los tenéis bien registrados, creo que un trabajo importante que tiene que hacer el SAS Consejería el plan de la mano de vosotros y cojo el guante de Fernando de irnos un día a Málaga para hablar de esto, es unir todos esos tiempos, nosotros estamos empezando a tener registrados algunos tiempos, no todos, quiero decir, tenemos mucho que mejorar, vosotros los tenéis, creo que eso se tendría que unir todos, por enseñaros algunos, esto es de algunos de los nodos principales de Andalucía, el tiempo puerta aguja está por fin por debajo de una hora, 55 minutos, no está mal, lo que sí que creo que es preocupante, estos son los distintos hospitales y los años, lo que sí que creo que es preocupante es que no estamos mejorando mucho año tras año, parece que está fijado el tiempo, 110 minutos es lo que se tarda en estos dos nodos de trombectomía, son los nodos de Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, 110 minutos desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente llega al hospital, creo que esto es demasiado tiempo, mucho está relacionado más con que el paciente avise, con campañas, etcétera, de acuerdo, y el tiempo total hasta que recanalizamos el vaso, ahora mismo en Andalucía está en torno a las 5 horas, desde el inicio de los síntomas hasta recanalizar. Y eso es todo lo que os quería contar, es lo que os decía, no puede estar hasta el final porque hoy empezamos, estamos muy contentos y si alguien se anima a que se venga a Cádiz estaremos en la Facultad de Filosofía hoy y mañana con el tercer congreso andalucista. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Joan, por tu fabulosa intervención, como siempre, como estás acostumbrado a hacernos participar en todo esto. De acuerdo totalmente contigo en la importancia del reconocimiento precoz, cuanto más precoz, menos, más margen tendríamos nosotros de actuación. Ya desde las salas de coordinación se está haciendo un gran esfuerzo, como Rocío luego nos hablará, para intentar disminuir al máximo el tiempo de coordinación en la sala. Y sobre todo, bueno, comentar que también desde primaria deberían de hacer un esfuerzo en la prevención. de nada nos sirve a nosotros correr mucho si seguimos teniendo mucho paciente y yo creo que es un pilar básico que se debe de tratar siempre que no en nuestro ámbito, porque nosotros ya tratamos al paciente cuando ha ocurrido el accidente cerebral, pues sería que se peleara mucho con la prevención. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en la fase de duda del ICTUR porque había que arreglar todo lo que era el mapa de recursos en la comunidad, pero el trabajo grande que nos espera de cara en los próximos años es la fase pre y la fase post. La fase post tampoco está bien, el paciente se va a casa de nuestros hospitales con muchísimas dudas y eso se va a trabajar mucho en los próximos años y como dice Joaquín, yo estoy convencido que si la mitad de los andaluces tenemos factores de riesgo cardiovascular es que esa es la gran inversión de los próximos años porque la población está envejeciendo y esto va a ir a más si no controlamos eso y es verdad que a veces uno hace la reflexión esa que tú has hecho rápida nosotros también la hacemos desde neuro a veces hombre, es que esto no nos corresponde a nosotros pero creo que igual va a haber que ir cambiando ese mantra igual sí que nos corresponde a todos en lo poquito que podamos hacer en neuro el plan está desde luego encantado en decir oye, si el principal factor de riesgo del ICTUR es la hipertensión arterial vamos a intentar hacer algo con familia con enfermería con la asociación de pacientes con quien sea pero es que al final como son factores de riesgo transversales que corresponden a un montón de planes a un montón de especialidades parece como que nadie acaba de entrar a tope en ellas y no tenemos políticas claras por ejemplo eso de control de hipertensión arterial de cambio de normas leyes reducción del consumo de sal en fin yo también creo que el futuro está ahí bueno pues estas son las dos grandes cosas que están surgiendo en el chat de preguntas y lo que la gente está demandando intentar el reconocimiento precoz tenemos muchas campañas dirigidas además por nosotros mismos en las que le explicamos a la gente la simple escala de Cincinnati tremenda con una sensibilidad importante y muy fácil de realizar y la prevención de todas formas el resto de preguntas las vamos a ir contestando a lo largo de las distintas charlas y no quería entretenerte más muchísimas gracias a vosotras estamos en contacto bueno pues a continuación Paco Aranda que es como sabéis nuestro coordinador regional del grupo neurológico nos va a poner al día sobre la situación actual del ICTU en emergencia del 61 la importancia que tiene tal y como Joan ha apuntado la elección del hospital útil y nos va a hablar un poquito sobre los diferentes modelos de derivación hospitalaria de los pacientes que han sufrido un ICTU y los tratamos a nivel prehospitalario todo tuyo Paco y... 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 de los y todo No se te oye bien, Paco. Sí, un segundo, porque veo que hay una última pregunta para Joan, Paco, permíteme, porque como Joan tiene especial prisa hoy, quería que contestara él, si no te importa. Nos dice Miguel Ángeles de Málaga, bueno, todas las gracias por la sesión y por la presentación de Joan, y pregunta que para cuándo prevé, Joan, que podríamos tener un ID2 actualizado con la nueva evidencia. Es una buena pregunta. La verdad es que si no lo tenemos ahora mismo, o al menos, creo que lo que sí que sería obligatorio tener para este año, es el protocolo de atención al ID2, a lo mejor no un PAI, porque también creo que a veces, lo que voy a decir ahora no es políticamente correcto, a veces creo que estos grandes PAIs y tal, te pasas dos años haciéndolos y cuando los has acabado, como pasó con el anterior, están absolutamente obsoletos. Creo que es mejor hacer protocolos, que seamos capaces de actualizar entre todos con mucha agilidad, y eso es lo que hemos intentado colgar en la web del plan. Pero sí que todo el mundo nos está pidiendo ese protocolo actualizado, sobre todo con ID2 del despertar, tiempos tarde, tal de perfusión, y a veces, no quiero excusarme porque es una obligación y lo tenemos que hacer, a veces, como están pasando cosas muy importantes en la comunidad, como por ejemplo todo el recambio de tecnología de neuroimagen, sabéis que ahora, excepto en cuatro comarcales que nos queda por arreglar, en todos los centros hay tas de perfusión y eso permite ya, pues, que digamos, sí, un ID2 al despertar hay que hacer perfu y por encima de un corre de tantos y que podemos hacer, indicar el tratamiento de trombolisis o de trombectomía. Daba un poco de cosa el año pasado a hacer eso, cuando es que si ponías en un protocolo la evidencia, sabías que un montón, muchos, muchos hospitales comarcales no iban a poder llevar a cabo eso. Ahora sí que estamos cerca de que casi el 100% de la comunidad pueda hacer lo que está en máximos niveles de evidencia, o sea que sí que eso va a salir. Sí, de hecho, todos conocemos que hay hospitales como, por ejemplo, Pasan Huelva, que se hace la interconsulta con vosotros, se le cuelga el fibrinolítico y se manda en el medio más rápido, en el barrio diurno estamos usando últimamente muchísimo el recurso helicóptero para que se haga la trombectomía a continuación en el hospital vuestro. Son esfuerzos que estamos realizando y, tal como dice Joan, vamos día a día con ello. De todas formas, sí es cierto que desde el grupo neurológico, aquí en Centro de Emergencia, hemos empezado ya a retomar el tema del PAI-ictus con todas las evidencias que hay recogidas y pronto lo vamos a tener delante de nuestra mesa. Muchas gracias, Joan. Paco, cuando quieras. Vale, venga. Bueno, ¿qué es lo que he querido mostrar aquí? Bueno, estas son las afilaciones que hemos tenido en 2021 sobre el código ITU. Obviamente, en Sevilla y Málaga, por la población que tienen, pues son las que más afilaciones de código ITU tienen. Bueno, quiero deciros también que aquí siempre estamos un poquito obligados a que pongan el código especial los compañeros, porque suena muchas veces es difícil sacar todos los datos. ¿Por qué hemos podido sacar todos los datos del año pasado? Pues porque mi compañero y amigo responsable de los servicios provinciales, pues para un estudio que hicimos nos miramos la historia clínica. Y entonces esto se parece más a la realidad que lo que por los datos pudiéramos sacar en otra ocasión solo por el código especial de activación del código ITU. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre primaria y 0.61? Pues fijaros que 0.61 activo 1.634 veces el código y primaria 1.902. Obviamente, los recursos de primaria son muy superiores a los de 0.61, pero tampoco hay tanta diferencia, un 54% o un 46%. Y quizás lo que más pueda llamarnos la atención es que por provincia hay muchísimas diferencias. Veis que tenemos un 9% en Almería, en Cádiz un 17%, en Córdoba solo un 4% en la C primaria, un 12% en Granada. Lo estáis viendo ahí los datos. Un poco voy a comentarlo mucho más, ¿no? Pero hay mucha diferencia de una provincia a otra. Y supongo que será dependiendo de la cantidad de recursos de urgencia primaria que haya y, sobre todo, de los centros de coordinación, o cuando esté disponible en la unidad de 0.61. Estos son los mínimos. Y esto sí lo pudimos hacer una revisión. Y yo creo que esto, para nosotros, es un logro muy, muy, muy importante. Nosotros estamos en literatura. Estamos en un 10%, no, menor que literatura. Realmente hay, ya lo sabe, entre un 16 y un 20% de Nini. ¿Vale? Con respecto depende también si son unidades de avanzada, si son unidades de básica y cometen mucho más en Cataluña. Y él lo sabe. Pero si son avanzadas, que aquí solo estamos jugando con los SWAP y 0.61, nosotros andamos sobre un 10% de Nini, que normalmente son debido a estados postcríticos y alteraciones metabólicas, que por eso es tan importante a veces la realización del EPOCAP, con la hipolatremia, etcétera. Y, sin embargo, primaria está muy por encima de lo que la literatura, recomiendo, de lo que el EPOCAP recomienda sobre los mímicos. Ellos, sobre todo, lo que tienen son postcrisis y muchas, demasiadas, y no lo entienden muy bien y con buceme. Ahora después hablaremos un poquito de lo que ha comentado Joaquín de los helicópteros y de la utilidad de los mismos, ¿no? ¿Son todos hospitales útiles para tratamiento del ICTU? Pues, como ha dicho Joaquín, yo creo que ahora mismo sí, gracias al CADI. Sabéis que siempre hemos tenido o hemos dividido los hospitales de equipo de ICTU, normalmente los hospitales comarcales. La unidad de ICTU, que podrían ser los que actualmente, gracias a Dios, ya son comarcales y, por supuesto, hospitales de referencia. Los hospitales de referencia, ahora hablaremos, y sobre el importante del ICTU para llegar, para la bioética del ICTU, ¿no? Para llegar a la mayor población posible. Los equipos de ICTU sabéis que tenéis gente preparada, sobre todo en urgencias. Tener UCI, TAC 24 horas, laboratorios. Y tener un transporte secundario, un transporte sanitario y secundario hacia los hospitales de referencia. Esto depende de la provincia. Hay muchísimos problemas con él. No todas las provincias disponen de, o todos los hospitales, disponen de UBI propia para hacer un traslado rápido al hospital de referencia. Y esto muchas veces retrasa el tratamiento definitivo. No el definitivo, porque con el Tereo ICTU se puede empezar a poner el fenolítico en el hospital de Comarcal o en el JARE, ¿no? Pero sí retrasa mucho la llegada del paciente a la trombectomía. El CATI, esencial para los JARE. Si no llegase el por esto, estaríamos a ritmo en sitios como Río Tinto, como la Sierra de Cazorla, como la Sierra de Sevilla, donde no se podría empezar la finolisis y, por tanto, empezar un tratamiento definitivo para desobtumir esa arteria. Con lo cual, esto ha sido un avance muy, muy, muy significativo. Los hospitales de referencia de la unidad de ICTU, perdón, ya lo sabéis, ¿no? El neurovascular, 24 horas. Esto, y estaré de acuerdo conmigo el doctor Montaner, la especializada 24 horas es muy, muy, muy difícil. Es decir, normalmente están por las mañanas, pero poca unidad de ICTU tienen enfermedad especializada, porque no existe la especialidad en neuro y debería de existir. Para mí son importantísimos en una unidad de ICTU, igual que en otros servicios. Y, por supuesto, lo que ha hablado del teleistro 24 horas como centro receptor, ¿no? Que hay un neurólogo vascular de guardia donde puede recibir las imágenes y decidir la finolisis, si se activa o no se activa, la realización de un tratamiento definitivo con finolisis y si se hace traslado al hospital de referencia. El hospital de referencia lo sabéis, radiología diagnóstica, intervencionista, todos los días del año, neurocirugía, 24 horas. Sabéis que la optimía de descarga es una emergencia 1A. Entonces, hay que tenerla en cuenta de cara a esos víctus hemorrágicos que se nos presentan como emergencias hipertensivas por hipertensión intracranial y que hay que derivarlo para descomprimir en cuanto que sea posible. Y, por supuesto, un servicio de cirugía vascular, ¿no? Los dos modelos diferentes, más o menos, lo hemos comentado antes y yo he hecho referencia a ellos, ¿no? El drip and ship y el mother ship, ¿no? El drip and ship es el traslado hospital con equipo de ICTU, unidades de ICTU. O sea, normalmente somos JARE, los más cercanos. JARE, hospitales con alcaldes, segundo o tercer nivel, ¿no? Y el mother ship, que es el traslado directamente al hospital de referencia. Aquí es donde vamos a hacer más… o deberíamos hacer más hincapié. Yo creo que está el futuro y ya somos conscientes de ello y ahora veremos cómo en cifras lo estamos haciendo, ¿no? Aunque sin saber que lo estamos, que estamos siguiendo estos modelos. Esto fue el primer estudio multicéntrico que se hizo sobre el tema de los dos tipos de derivación que se publicó en el XIX. Y no os equivocáis porque ahí la siguiente diapositiva va a cambiar el model ship y el drip and ship. Aquí está puesto el model ship a la izquierda y el drip and ship a la derecha. Y, sin embargo, veis que desde la significación aquí está puesto al revés, ¿vale? La significación era… parecía obvia, ¿no? Y así lo decían los autores. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuáles eran las conclusiones sobre este tema? Bueno, pues realmente, aunque parecía que a los 90 días de tratamiento había una mejoría significativa en los pacientes que iban directamente a los hospitales de referencia, te decían que el estudio había sido retrospectivo y que parecía que ha habido un seco de flexión y que convenía seguir estudiando todo este tema, ¿no? Por tanto, estoy también totalmente de acuerdo con Joan. O sea, está muy seguro de que pueda ser una obstrucción de gran vaso o cuanto antes tratamiento definitivo con finolitis y después haremos el traslado hospital de referencia mediante el drip and ship, ¿no? Porque aquí en este estudio de llamar el drip and ship consiste con el bolo de finolítico, pero no esperas a ser finolítico durante la siguiente perfusión de la hora, hace efecto o no hace efecto, sino que inmediatamente con el bolo se traslada al hospital de referencia con la perfusión. Si ese paciente consiguió desobstruir la arteria, vuelve a su hospital de referencia, interna, neuro, donde sea, no consigue la desobstrucción porque una vacilada, por lo que fuera, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos para en el mejor tiempo posible poder hacer la trombetura. Obviamente, ¿cuándo utilizaremos el model ship y debemos utilizar el model ship en 0.71? Cuando hay una certificación de absoluta final y sí. Eso está claro. El hecho es despertar, como ya he comentado, hay que hacer un tal de difusión-perfusión, un ARN, para ver si hay cerebro saludable o no hay cerebro saludable. Yo seguramente están los datos de referencia. Si los síntomas empiezan después de cuatro horas y media, que sabemos que hay periodo de ventana para los fenolísimos, aunque en menos de tres horas, mayor índice de posibilidad de rescate de ese paciente. Pero el periodo de ventana lo tenemos en cuatro horas y media. Pero si es superior, habrá que ir a un centro de referencia. Pero sí en menos de 24 horas, si hay más, ya es absurdo. Menos en caso de que sospechemos una isquemia de circulación posterior, que Joan sabe que tenemos un poquito más de margen para poder hacer trombetumismo. Como he hablado de las escalas, las escalas de gran base, cuatro escalas en la actualidad, la RACE, que él la conoce perfectamente. Si es verdad que en el último estudio, tal y como lo ha presentado, pues parece que no había una especificidad y una sensibilidad tan alta como en los primeros estudios que salieron. en la Madrid Direct, que tiene una sensibilidad muy parecida a la RACE, igual que la GAP. Pero las dos anteriores y la cuarta sí están validadas tanto retrospectivamente como prospectivamente. La GAP está validada retrospectivamente, pero no prospectivamente. En Málaga se está autorizando la GAP, lo decidieron así en el país provincial, y les va muy bien. Están haciendo traslado al hospital de referencia directamente según la escala. Y yo desde aquí, pues creo que el grupo debería hacer un esfuerzo por validar esta escala prospectivamente, ¿no? Ya que creo que tenemos casos suficientes para hacerlo. La MED ha llegado a España para quedarse. La diferencia con la demás escala es que sí hace una posible obstrucción de circulación posterior, cosa que ni la RACE ni la Madrid ni la GAP la hacen. Y lo único que nos hace con respecto a las anteriores es explorar la negligencia. Que, como sabéis, cuando hacemos un IH en la calle, que es muy farragoso de hacer, la negligencia pocas veces se llega. Y Joan estará conmigo como neurólogo que cuando se hace el IH en un instru hiperagudo, en el TAC o cambio del TAC, la negligencia se explora a posteriori en la unidad de IHTU o en neurología. Pero difícilmente la va a valorar en un primer momento. Por lo menos es mi opinión y así lo creo. Y para mí lo más importante es que los biomarcadores. Yo creo sinceramente en ello. Sinceramente los biomarcadores creo que es el futuro y que van a estar aquí, Joan, más pronto que tarde. Y espero sinceramente que seamos pioneros, como en muchas cosas que hemos sido, en poder utilizarla y poder ponerla en valor para todo el servicio andaluz. Obviamente, el procedente pensionista, ¿cuándo vamos a llevar? Pues aquí tenéis un listado enorme que podéis ver en tanto la página web, como ha dicho Joan, como la KIA, la de Riva Sofía, la última, que es la que sacó el año pasado, Virgen del Mar de Cádiz. Aquí podéis ver un montón de contraindicaciones absolutas que había para la fenolisis y que hay para la fenolisis y que, sin embargo, se puede saber intermisionismo, ¿no? Sin poder, vamos, siempre teniendo en cuenta las características del paciente y los riesgos, ¿no? El riesgo-beneficio para él, ¿no? El grado de evidencia es 1A entre las 6 y las 24 horas de los síntomas. Teniendo en cuenta que nosotros en estos hospitales no podemos apurar las 24 horas, porque ellos necesitan un tiempo, como el puerta-aguja, como ellos dicen, que nosotros mejoramos. Eso es… Joan, creo que te pasé los datos. El estudio que hicimos en 2000, cuando se abrió la unidad de ITU, aquí en Córdoba y llevamos a los pacientes directamente al STAC, vimos que habíamos tenido una disminución del tiempo aguja, de perdón, del puerta a puerta, pasamos de 58 minutos a 32 minutos. O sea, que es fundamental el prealertar al paciente y que el neurovascular esté esperando y la ida directamente al STAC. Eso para mí es fundamental. Supongo que para ti también. Bueno, voy a hacer la actividad de los equipos de AER. Aquí fijaros, que para primarios con secundarios, ¿vale? Y tus primarios, llamados por otro equipo de emergencia o por SWAP, y que hemos trasladado. Córdoba y Sevilla están con 34 primarios, les sigue Granada. Jaén, Málaga tiene muy poquito, ¿vale? Y secundarios. Bueno, ahora habría algo que yo creo que desde el grupo tendríamos que estudiar, porque la codificación quizás no sea la idónea, ¿no? Por aquí, pues, Cádiz hizo siete, Córdoba cuatro, Granada treinta y ocho, Huelva cuatro, Jaén quince, Marga veintitrés y Sevilla cinco. No coincide con la de antes, ¿verdad? Porque depende de… Perdón. ¿Qué ha pasado? Ah, por provincias, vale. Fijaros las provincias. Ahora fijaros los helicópteros. Granada treinta y ocho, Cádiz siete, Sevilla ocho, diecinueve y veintitrés Marga. Granada siempre se sabe que hacen muchísimos traslados secundarios, no solo de esta patología, sino de otras patologías dependientes. Pero ¿qué pasa con los hospitales? Si os fijáis, aquí el hospital que más recibe es el Virgen del Rocío, ¿vale? La patología del Virgen del Rocío. Son treinta y siete pacientes de traslados secundarios que recibe, con lo cual me choca un poco, tampoco a otro lado secundario, desde la provincia de Sevilla. Por eso le pediré a ir al grupo y lo hablaré posteriormente, si queréis, acabar que hacer un estudio de cuál es la codificación de los códigos de resolución, perdón, que se ponen en distintos avisos. Después le sigue Córdoba, Granada y los demás, y el Carlos Valle, después los demás hospitales. Pero esto sí es algo que creo que habría que dar una vuelta y estudiar, a ver qué es lo que pasa. Esto lo pongo porque yo estoy convencido, y yo creo que todo el grupo que trabajamos en esto lo estamos, que vamos a tener que dejemos de llamarlo ya accidente de cerebrovascular. Y me molesta muchísimo cuando yo tengo que poner un 109 o un 110 y que ponga accidente de cerebrovascular. Porque se puede prevenir, no es un accidente como tal. Entonces, lo que había hablado antes, esto se puede prevenir y no hay que llamarlo así. Para terminar, yo voy a dar una primicia también a mi directivo, porque la he recibido esta mañana. Ya son oficiales los E-World que se van a dar en SEMES y fijaros lo que pasa. Todas las provincias, menos Huelva y Granada, que se han presentado juntos, obtenemos premios. Eso es de toda España. Así que somos la mayor representación que va a haber a nivel nacional. Y todas las provincias van a estar representadas. Además, de nuevo, Córdoba, esta vez Málaga. Córdoba y Málaga, ¿vale? Vamos a optar por la ESOP, a través de la EUSEN, a los premios europeos, ¿no? Que espero que puedan conseguir otra vez uno para mi servicio provincial y que Málaga lo consiga por primera vez también para su servicio provincial. Y nada más. Muchas gracias. Gracias siempre a ti, Paco, por tu brillante intervención, como siempre, a lo que nos tienes acostumbrado. Bueno, aclarar para el que no lo sepa que los AWAR son unos premios organizados de la atención prehospitalaria a listo. Y se tuvo que unir la provincia de Huelva y Granada porque, afortunadamente, no se llegó al número necesario de pacientes ingresados en el primer trimestre del año. A continuación, Rocío, nuestra compañera del Servicio Provincial de Cádiz, pues va a resaltar la importancia que tiene en esta cadena asistencial la Sala de Coordinación del 061. No solamente como eslabón de esa cadena asistencial, sino también como el verdadero garante de la continuidad asistencial. Todo tuyo, Rocío. Bueno, pues muchas gracias. Y voy a intentar a ver si comparto esta pantalla. ¿Se está viendo bien, Joaquín? No. La vemos bien, lo que pasa es que vemos, bueno. Se ve la diapositiva siguiente, pero bueno. Pues lo voy a mantener así para... Yo creo que se ve bien, se te escucha bien y no perdemos más tiempo en intentar poner la presentación entera ni nada. Muy bien. De todas maneras tienes por aquí una ventanita que a lo mejor si le das sale... Pero bueno, tírale, no te preocupes. Tiro tal cual, ¿de acuerdo? Muy bien. Comienzo esta presentación y comienzo diciendo que ya estoy en desacuerdo con Paco Aranda, porque a él no le corresponde bailar con la más fea. Me ha tocado a mí. Porque voy a hablar de la sala de coordinación. ¿De acuerdo? La sala de coordinación es una de las labores que realizamos en 061 y es muy poco conocida y menos reconocida de todas las labores que realizamos. Y el papel nuestro en la sala de coordinación es un papel fundamental, porque afortunadamente el manejo del ictus ha evolucionado y ha evolucionado para bien. Y hoy por hoy se reconoce esta patología como una emergencia, una emergencia a tiempo dependiente de un impacto sociosanitario brutal. Pero al mismo tiempo, como hemos estado hablando, esta patología es prevenible y abordable. Por eso es tan importante como en las demás emergencias que tengamos una cadena asistencial rápida y eficaz. Porque es el pilar para que la asistencia con garantías, con calidad de nuestros pacientes, sea lo suficientemente óptima. Nos preguntamos, ¿dónde está la sala de coordinación en esta cadena asistencial? Pues justo al principio. Justo cuando una persona llama para comunicar que algo está pasando, que hay signos compatibles con ictus, ahí empieza la labor de la sala de coordinación. Y es muy importante porque estamos tratando de una patología que, como hemos repetido a lo largo de esta sesión, mata a seis millones de personas al día, una cada seis segundos. Y desafortunadamente, uno de cada seis de nosotros vamos a padecer un ictus a lo largo de nuestra vida. Por eso es tan importante que seamos rápidos desde la sala de coordinación. Porque tenemos que evitar que esa zona de penumbra que está en precario, que puede ir perdiendo dos millones de neuronas cada minuto, se convierta en una zona totalmente necrótica, inservible, inútil, y que nos haga perder la calidad de vida de los pacientes que sufren este evento. Desde coordinación, pues, iniciamos un proceso en el que intentamos ser el motor que transforme ese futuro que hace unos años que se auguraba triste, sombrío, y sin apenas expectativas, pues en algo totalmente contrario. En una realidad con grandes expectativas de continuar manteniendo una vida normal o casi normal. Una vida plena. Y a nivel prehospitalario, pues, actuamos en tres niveles secuenciados. En un reconocimiento temprano de los signos de dictus, en una prealerta o notificación al hospital con activación de código, y también un traslado rápido y eficaz al hospital acorde con las necesidades del paciente. Pues bien, en la sala de coordinación actuamos en… Somos capaces de intervenir en estos tres niveles. Pero, fundamentalmente, la sala de coordinación tiene un papel increíble en el reconocimiento temprano de los signos de dictus. Una vez que hemos visto estas pinceladas de retivos y por qué está justificado una sala de coordinación como la que tenemos en 061, vamos a hablar de cómo lo hacemos. Cómo hacemos este trabajo en la sala de coordinación. Pues bien, aunque muchísimos usuarios y algunos compañeros piensen que la sala de coordinación es una cueva, una caverna, donde los médicos coordinadores tenemos una bola de cristal y un libro de hechizo que nos hacen que hagamos juicios clínicos, demos consejos sanitarios y gestionemos todos los recursos de Andalucía, pues resulta que no, que no tenemos esta bola de cristal. El centro de coordinación de urgencias y emergencias es un tándem, un tándem en los que los gestores de emergencia y los coordinadores hacen una unidad. Estos coordinadores en todas las provincias andaluzas tenemos médicos coordinadores y en algunas y en ocasiones puntuales ha habido en todas hemos tenido enfermeros y ocasionalmente técnicos. Todos tienen un lugar y una función en la sala de coordinación. ¿Y cómo es nuestro sistema? Nuestro sistema en el centro de coordinadores perdón, nuestro centro de coordinadores es un sistema mixto de coordinación. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos gestores telefónicos perfectamente entrenados y formados que una vez que reciben la llamada de un usuario despliegan un triaje telefónico específico dependiendo de ese motivo de llamada. Al mismo tiempo existe una intervención del médico coordinador que puede redirigir el triaje telefónico o ampliarlo o simplemente quedarse con lo que el gestor ha proporcionado. Este sistema de coordinación debe ser rápido y sencillo. Os puedo asegurar que cada vez que entramos a coordinar somos conscientes de que la rapidez es fundamental sobre todo en emergencia en patología y tiempo dependiente. Ya con lo que es este sistema es sencillo y ahí no estoy tan de acuerdo. Intentamos que sea sencillo pero no siempre resulta de esa manera. Durante el año 2021 fueron atendidas en los centros coordinadores de Andalucía más de tres millones de llamadas de las cuales la mitad prácticamente eran solicitudes de asistencia. Estas llamadas entran a través de diferentes números 061-112 teleasistencia urgencias salud responde seguridad aquí en talla casi de todo. De todas estas solicitudes de asistencia enviamos un recurso 061 en casi 75.000 casos. Los recursos de 061 como veis son equipos terrestres ECA soporte vital básico y equipos aéreos. Nuestro tiempo medio de coordinación ronda los cinco minutos. Esto quiere decir que en ocasiones el usuario el paciente requiere que el coordinador que el gestor esté con ellos mucho más tiempo pero que en prioridades uno estos minutos se acortan incluso llegando a ser segundos lo que tardamos en asignar un recurso. Y en la sala entran todos los procesos y atendemos todos los procesos. Y tú atendimos el año 2021 aproximadamente 1.900 casos por todos los equipos terrestres y por nuestros equipos de aéreos. El papel del centro coordinador en el ICTUS son tres pilares fundamentales. El primero me parece que es el fundamental el principal y es la sospecha temprana. Cuando llegan a nuestros oídos esos síntomas compatibles con un posible ICTUS afinamos para ver si ese ICTUS puede ser código ICTUS ese es el principal eslabón el principal papel del centro coordinador. Posteriormente informamos y enviamos el equipo asistencial disponible y recalco lo de disponible porque desafortunadamente los recursos son los que tenemos y en ocasiones pues no tenemos el mejor recurso disponible en el momento adecuado pero siempre se intenta adecuarlo a la situación y además el centro coordinador también interviene como conexión interniveles. Ponemos en contacto el equipo que está a pie de paciente con el centro receptor en ocasiones con neurólogos de referencia que solventan dudas y nos indican si un hospital es el más óptimo para este paciente. Estos tres papeles son los que realiza el centro coordinador. La llamada puede entrar directamente por un usuario solicitando ayuda o puede entrar desde un centro sanitario fundamentalmente desde centros de salud donde han entrado pacientes con síntomas compatibles de estar padeciendo un ictus y en ambos casos se realiza un protocolo de coordinación al usuario luego se le hace un cuestionario telefónico de triaje que ahora vamos a ver y si seguimos sospeñando que es un ictus envía el recurso adecuado disponible. Este equipo hará una valoración primaria y contactará posteriormente con el centro coordinador para activación del código ictus. Nuestra premisa es que este paciente desde que se recibe la llamada hasta que entra en el hospital tarde menos de 45 minutos. Es una labor tediosa importante pero que cada día nos formamos y trabajamos para que esto se consiga. ¿Cómo entra la llamada? Pues el motivo literal más frecuente que recibimos es a mi padre y a mi familiar le está dando algo o le ha dado algo. En ese momento es cuando el médico coordinador ya empieza a elaborar un triaje mental porque piensa que puede estar padeciendo un ictus y como todos sabéis tiempo es cerebro. Los motivos de llamada más habituales pues lo que tenéis aquí si tenemos suerte los síntomas son los habituales de ictus y nos pueden decir que la boca está torcida que hay un déficit motor una alteración del lenguaje una aparición de cefalia intensa y brusca pero en otras ocasiones no es tan fácil y lo que recibe son llamadas de que un paciente se ha caído no está bien o sea si ha sido un tropiezo si se ha desequilibrado se ha tenido un vértigo en otras ocasiones no puede levantarse se ha caído y no puede levantarse no sabemos si es por una impotencia funcional producida por una fratura de cadera por ejemplo o que el paciente tiene un déficit motor una hemiparesia y no puede levantarse en otras ocasiones el usuario te dice que su familiar o su amigo está confuso está desorientado no fija la mirada está raro y en otras ocasiones que existe una alteración del nivel de conciencia el paciente está respirando pero no responde no está bien y ya bueno ya tendrían tenemos el mirlo blanco que afortunadamente gracias a las campañas de divulgación de ICTUS para la ciudadanía pues ya hay algún usuario que te llama y te dice que creo que le está dando un ICTUS hoy en día todavía eso sigue siendo nuestro mirlo blanco pero nos ayuda ¿utilizamos escalas en la sala de coordinación? pues sí no podemos utilizar escalas neurológicas muy elaboradas pero sí podemos utilizar el FAF o el Cincinnati podemos preguntar por esa comensura bucal cosa poco torcida por esa pérdida de fuerza en un miembro o en un medio cuerpo por esa dificultad para expresarse para entender lo que se le está diciendo por esa dificultad motora al caminar pérdida de equilibrio arrastra un pie por pérdida de visión y utilizamos estas escalas porque está demostrado que es una herramienta que ayuda al equipo asistencial a pie de pacientes y al coordinador para la evaluación del ICTUS y para que identifiquemos rápidamente que estos signos son compatibles con este evento y nos formamos nos formamos continuamente también en escalas porque está demostrado que un que personal sanitario formado en escalas demuestra tener mayor exactitud en la evaluación del ICTUS que uno que no está formado y esta mejoría pasa del 66 al 97% así que sí utilizamos escala también utilizamos este triaje telefónico el triaje telefónico para ICTUS consta de 6 preguntas en las primeras preguntas vamos a determinar si estamos ante un paciente con una urgencia vital y vamos a preguntar si abre los ojos y dirige la mirada cómo respira si existe una respiración dificultosa y la tercera pregunta es cuándo podemos aplicar esta escala y vamos a preguntar por déficit neurológico boca torcida alteración motora alteración del habla convulsiones pérdida de visión en la cuarta pregunta nos ayudamos y preguntamos si es la primera vez que le ocurre si ya ha pasado en otras ocasiones es igual que en veces que en las veces anteriores quedaron secuelas y finalmente pues vamos afinando en la quinta y la sexta pregunta porque ya aquí vamos orientándonos a si el paciente es candidato a activación del código vamos a preguntarle cuánto tiempo lleva así y qué tipo de vida hace si es independiente o no es independiente para las actividades básicas de la vida diaria ya con todo esto pues podemos hacernos una composición de la situación y vemos si hay criterios de activación para código si el paciente es mayor de 18 años esto no quiere decir que menores de 18 y en situaciones excepcionales no sean candidatos a activación de código pero afortunadamente son los menos ya sabemos si el paciente es independiente si tiene un ranking menor o igual a 2 ya se está viendo algún hospital que incluso con un ranking igual a 3 dependiendo de patología concomitante de comorbilidades admite la activación de código para estos pacientes vamos a ver si existe un déficit neurológico establecido y vamos a ver si el tiempo nos va a permitir fibrinolisis si es menor de 4 horas y media o hasta 24 horas vamos a tener que ir a radiología intervencionista esto ha abierto un campo precioso para esos hitos del despertar que antaño no tenían esta posibilidad en ocasiones el gestor de emergencia está haciendo su triaje telefónico y cuando ha hecho 2 o 3 preguntas ya le aparece en pantalla el mensaje que estáis viendo esto quiere decir que el paciente que está solicitando ayuda es una emergencia y va a necesitar inmediatamente asistencia sanitaria entonces el gestor telefónico no sigue con el triaje no pregunta al médico coordinador sino que directamente envía el recurso sanitario y medicalizado en casi todo el porcentaje de las ocasiones si es posible para atender a este paciente y posteriormente le envía un requerimiento al médico coordinador para informarle del envío de este recurso pero aquí no termina el trabajo del gestor de emergencia el gestor de emergencia además le da consejo al usuario que está llamando y le recomienda que si está inconsciente lo ponga en posición de seguridad que no le dé medicamentos ni líquidos que no lo deje solo que lo vigite constantemente si tiene ropa apretada que se le afloje y que si convulsiona que intente que no se golpee la cabeza pero que no intente meterle las manos en la boca o echarle agua como literatura de pie de calle recomienda y mientras un gestor de recursos está enviando la asistencia móvil terrestre o aérea y esta asistencia sanitaria debe ser igual que la sala de coordinación rápida rápida en el acceso rápida en la confirmación y activación del código de hitos si procede rápida en su traslado porque para nosotros es un gol estándar estar menos de 30 minutos con el paciente en domicilio o en el lugar donde acontece el evento y además debemos ser rápidos al mismo tiempo que eficaces porque tenemos de estar instaurando medidas neuroprotectoras específicas desde el minuto cero ¿cómo registramos? ¿cómo contabilizamos que activamos código hitos en estos pacientes con sospecha? pues en la finalización de la demanda tenemos códigos especiales en este caso código probable hitos que picamos lo mismo lo puede picar el gestor de emergencia que el médico coordinador para que quede registrado que este paciente al que se le envía un recurso también ha sido candidato a activación de código y para finalizar hay muchos motivos de retraso prehospitalario y muchos puntos de mejora siempre en los que trabajamos a diario desde la sala de coordinación desde la calle desde el aire desde todos los puntos y todos los equipos pero aquí tenemos algunos en los que la sala de coordinación siempre debe mejorar porque siempre podemos mejorar porque uno de los puntos es no reconocer los síntomas y los síntomas los signos y los síntomas de un hito y hemos visto que hay signos atípicos la sala de coordinación puede mejorar aquí siempre otro es que no enviamos los servicios de urgencia o lo enviamos con retraso en ocasiones no es tan fácil no hay colaboración del usuario que está llamando es muy complicado como dije al principio la coordinación no es sencilla en ocasiones hay falta de comunicación con el hospital receptor y eso sí provoca una demora no te están esperando el TAC no está preparado el personal necesario hospitalario va a ir con demora y por último en ocasiones llegamos con retraso fuera de la de la ventana terapéutica a mayoría de las veces no es nuestra no es nuestra culpa ya ha llegado la llamada con retraso pero en otras ocasiones hemos hemos ido a puntos intermedios hemos ido a hospitales que no que no contaban ese día con TAC hospitales que no que no gozan de 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 y eso sí que debemos de evitarlo siempre desde la sala de coordinación y oye pues ya he terminado y espero que te haya servido gracias pues perfecto en tiempo y forma Rocío muchísimas gracias gracias a ti como continuación de lo que Rocío no no ha estado comentando Javier compañero también de Cádiz responsable del grupo neurológico en este servicio provincial pues va a reforzar la importancia que tiene el el primer contacto asistencial fuera del hospital la necesidad de manejar tiempo en esta patología tiempo dependiente pero sin olvidar la neuroprotección del paciente a nuestro nivel a nivel prehospitalario tal y como ha comentado Rocío cuando quiera Javier pues buenos días a todos eh gracias Boquín y bueno pues ya la presentación está hecha Javier Lerma y nos toca hablar de neuroprotección en los próximos minutos neuroprotección extrahospitalaria que pienso que que es la clave ¿vale? la clave la clave de nuestra extracción pues que recogen que a que nos referimos con neuroprotección pues son todas las intervenciones que van orientadas a prevenir el daño neuronal en la zona de penumbra y que ya Rocío adelantó ya se ha comentado pues que al inicio del istus como veis en el gráfico que os muestro hay un área un área necrótica el core un pequeño área que con el paso del tiempo transcurrir de minutos y horas pues va aumentando a expensas del área de penumbra que veis en azul y que sería el área recuperable y por el que debemos de luchar trabajar y correr ¿no? y como decía Rocío pues que las consecuencias de delito en nuestros pacientes pues tengan las menos secuelas posibles ¿y cuáles son estas medidas neuroprotectadas? ya creo que ya las conocemos todos y se trata de la en primer lugar asegurar la situación vital del paciente ¿vale? con el protocolo ABC y proporcionar una oxigenación adecuada control de la glucemia control de la tensión arterial y la temperatura como medida neuroprotectora por excelencia y una correcta posición corporal como veremos fármacos neuroprotectores bueno ya haremos un recorrido sobre lo que se han preconizado como fármacos con efecto neuroprotector y el control de las complicaciones bueno como decía en todo el paciente crítico que nosotros sobre el que actuamos lo principal es asegurar la situación vital del paciente ¿no? debemos de dejar de detectar por los signos de gravedad que puede presentar este paciente como son coma bajo nivel de conciencia ponen cifras de glauco por debajo de 8 en estabilidad dinámica respiratoria las crisis convulsivas los vómitos y trastornos de clutorio en cuanto a asegurar la permeabilidad de la vía aérea en estos pacientes se puede ver comprometida porque por el riesgo de bronco aspiración lo vamos a tratar con medidas farmacoantiemétricas metoclostamida andasetron vamos a individualizar y vamos a intentar evitar el sondaje nasogástrico son pacientes tener en cuenta que son subsidiarios tratamientos trombolíticos y que bueno porque la actuación traumática puede conllevar una complicación hemorrágica en el caso de compromiso de vía aérea pues aislarla como indico aquí con glauco menores de 8 y en el medio aéreo traslado en helicóptero que no es poco habitual en nuestro medio pues por debajo de 11 sería indicada la intubación pues qué pues correr pues correr y hacer lo máximo posible pues antes de llegar al hospital correr pero haciendo bien las cosas que nuestro paciente pues llegue con con su acceso venoso con su extracción de analítica como veremos con su aporte de oxígeno si lo precisa y con la medición y la corrección en su caso de las tres medidas o de las tres constantes que mayor incidencia tienen en la neuroprocesión como son la glucemia la tensión arterial y la temperatura intentar dejar lo mínimo para hacer tras la llegada al hospital acortar básicamente de manera óptima pues se deberían de conseguir dos accesos penosos ¿por qué? pues porque uno sería utilizado para la terapia trombolítica y un segundo para el contraste de la de la ansiotac y la trombolítica y la trombolítica en caso de precisarse pero que siempre que esto no 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 se produzca una demora en el traslado de nuestro paciente ¿eh? sobre los sueros bueno pues no hacer creo que todos lo tenemos claro que evitar suero glucosado en este tipo de pacientes por su contribución al edema cerebral y extracción de analítica con la con la actualización ¿vale? en cuanto al aporte de oxígeno suplementario pues la mayoría de nuestros pacientes realmente no lo van a necesitar a no ser que tengan un compromiso o un riesgo y si lo aportaríamos a partir de o sea con cifras por debajo de una saturación de oxígeno en el 95% 88 entre 88 y 90 en pacientes ¿de acuerdo? el aporte lo realizaríamos con gafas nasales a 2-4 litros por minuto o mascarilla aventura entre 24 y 25 en caso de aislamiento de la vía aérea y ventilación mecánica utilizará una CO2 lo más baja posible 0,60 y siempre con control cronográfico nosotros la cronografía la verdad que nos aporta mucha información y la disponemos de ella en nuestras unidades y debemos de emplear con el fin de estos pacientes deben de tener una normosemia y normotermia y no es oxígeno tutiplen y bueno con el control cronográfico cronográfico como os decía y llegamos ya a la a lo que yo os decía yo os adelantaba como como las constantes con mayor incidencia en en neuroprotección la glucemia debemos de tratar tanto la hipo como la hiperglucemia ahí os pongo rango la hipoglucemia ya la también en la charla anterior se comentaba por parte de Paco en nuestros mimi hay que hacer un diagnóstico diferencial y en cuanto a la hiperglucemia pues sabemos que una hiperglucemia empiara el resultado clínico delito mal pronóstico y aumenta la que cerebral edema es borrar como dato contaros que en los pacientes no diabéticos con hictus sistémico y que presentan hiperglucemia entra el hictus en una tasa de mortalidad los 30 días tres veces mayor que los pacientes sin hiperglucemia que no la presentan así mismo los pacientes diabéticos hablamos de los no diabéticos porque la la presencia de hiperglucemia suele ser frecuente lo he hecho pero los pacientes diabéticos con hictus químico la tasa de mortalidad 30 días llegan a ser dos veces superiores en cuanto al control de la acción de hiperglucemia más pronóstico en cuanto al control de la cifra glucémica el control farmacológico tratamos glucemia por hipoglucemia por debajo de 60 con glucosa hipertónica al 50% de gramos intravenosos hasta normalizar cifras pudiendo continuar con suero glucosal 10% sería la única la única causa por la que utilizaríamos suero glucosal la hipoglucemia en el caso de hiperglucemia la cifra más consensuada para su tratamiento es a partir de 155 miligramos de cilipro que utilizaríamos insulina de acción rápida análogo de insulina y siguiendo la recomendación al hospital de referencia aquí os dejo esta tabla elaborada por el grupo diabetes de la empresa que puede servir como pauta oriental en cuanto a la tensión arterial el tratamiento de la elevación de la tensión en los pacientes hictus ha venido siendo muy controvertida puesto que en el medio hospitalario no disponemos del diagnóstico de certeza que nos brinda el TAC asimismo las causas de la elevación de la tensión en el ictus es multifactorial dependiendo de reacciones simpáticos refleja incluso de el propio mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral claro cuenta que tras una situación de estrés que se produce tras el ictus al producirse la obstrucción en la zona distal el ruido cerebral se produce una vasodilatación que para asegurar un flujo adecuado pues requiere de una elevación de la tensión arterial sistémica entonces pues como como podemos ver pues se produce tanto un efecto protector de esa hipertensión que un efecto protector en esa zona de prenumbra pero también en pacientes que bueno van a ser sometidos a terapias trombolíticas pues esa elevación de la tensión arterial puede favorecer una transformación hemorrágica o un aumento del edema perilesión se recomienda una disminución progresiva de la cifra de tensión y transmitida que se trate por cifras en general por encima de 120 120 120 a no ser más bajas en el caso que el paciente presente pues signos de riesgo no hay suficientes cardíacas disoplas anórticas en pacientes candidatos a relación de código y las cifras a tratar serían por encima de 180 150 la relación entre una hipertensión en las primeras 24 horas y un peor pronóstico un deterioro neurológico del paciente está bien documentadas en cuanto a hipotensión no es habitual decimos que el instruce se suele acompañar de hipertensión preactiva entonces debíamos sospechar otras enfermedades concomitantes y en todo caso hipotensión también no había que tratarlas y serían con soluciones salidas en cuanto al control farmacológico de esta tensión pues fármacos fácilmente de fácil control titulación y que sobre todo que no tengan efecto vasodidratador a nivel cerebral la vía de administración indicada sería la intravenosa no recomendada la vía oral por los trastornos de glutorios que suelen presentar estos pacientes y riesgo de broncoaspiración y en primera línea tendríamos el lavetalol y en segunda línea el ura y ambos lo administraríamos en bolo en la diapositiva y bueno hacer hincapié en las contraindicaciones en la betalol que va a ser el farmacol quizás con más frecuencia usar y en contraindicación en asma en bloqueos cardíacos y en insuficientes cardíacos recordar la cifra de referencia en pacientes candidatos a activación de código bueno 180 en cuanto a los efectos deleterios de la hipertermia en el tejido cerebral bueno pues claro se deben al incrementar el consumo de oxígeno los requerimientos metabólicos liberación de radicales libres o mediadores conocidos del daño neuronal y dan sus favores y que favorece los procesos implicados en la muerte cerebral vamos a tratar temperaturas por encima de 37 y medio en nuestros pacientes con ictus y lo haremos por medidas físicas en la cita molita venoso en gramos en percusión lenta o en metalictor dos gramos siempre con control de cifras funcionales en cuanto a la posición del paciente de cero elevado a 30 grados es la recomendación actual a pesar de que bueno desde cubitos supino sabemos que es la que favorecería el flujo sanguíneo en los vasos estenóticos pero la recomendación es una elevación pues para prevención del edema cerebral de la presión de la elevación de la presión interacranial y de la broncoaspiración actuar de manera precoz en cuanto a las posiciones de los miembros paréticos porque bien sabido es que se ha podido constatar que se producen las reconexiones neuronales desde el inicio y con esto pues contribuimos a una rehabilitación precoz numerosos han sido los fármacos neuroprotectores a lo largo de la historia y se han preconizado como con efectos de protección neurológica pero ya el coordinador regional Jean Montaner ha hecho la reflexión con la que yo iba a terminar así que íbamos a hacer un repaso de los más recientes o más relevantes pero que realmente se ha concluido en que actualmente no hay ninguna recomendación para tratar pacientes con visto isquémico y bueno pues no hay no hay ningún falta el ácido úrico ha habido ha habido algún algún estudio que ha empezado bueno prometedor pero que realmente pues han terminado con esta la última revisión esta es la recomendación cinco minutos Javier perfecto gracias Joaquín en cuanto al control de las complicaciones porque ya vamos a ir acabando el las más habituales o las que más incidencia van a tener sobre la la neuroprotectación van a ser la prevención de convulsiones o el tratamiento digamos de las convulsiones la agitación psicomotriz y el demás cerebro en cuanto a las convulsiones pues como medidas generales aplicaríamos la protección del paciente asegurar la permeabilidad vía aérea aporte de oxígeno y el control de las constantes priorizando la glucémica ¿de acuerdo? y como tratamiento farmacológico de estas sería un besol y acepina como un primer fármaco como bien sabemos en crisis activa utilizaríamos mirazolam y acepán a la dosía habitual y los fármacos antiepilécticos y resistencia utilizaríamos levetilacetam y ácido en cuanto a la complicación de la agitación psicomotriz medidas en general serían similares con protección del paciente y los fármacos usan el aloperidorm y en cuanto a si detectamos la triada de vómitos tefalea la edema de papil la disminución del nivel de conciencia podemos sospechar un edema cerebral aumento de la tensión intracranial y las medidas serían la elevación de cabecero con prescripción hídrica agentes hiperomolares como el manitol y diurético de la sala furosemita hacer una reseña sobre la hiperventilación que se ha preconizado también como tratamiento de la hipertensión es verdad que baja de manera rápida pero la hipocamnia que produce se bueno las otras producen tanto en cuanto que produce una vasoconstricción de los vasos cerebrales pues comprometiendo la perfusión cerebral en el área de la hiperventilación y a modo de resumen pues en el medio extrahospitalario durante el traslado pues hacer el otro estricto de las constantes neuroprotectoras que como ya todo el mundo tiene claro son la tensión la glostemia la temperatura cada 10 minutos en lo que él dice en las guías que sería lo deseable durante el traslado y la bueno un aporte de oxígeno necesario monitorización cardíaca elevación de cabeceros y revaloración neurológica las copilas y pues cualquier modificación en la focalidad ¿de acuerdo? control de las complicaciones y como acabamos de ver y con esto pues yo doy por concluida la charla con esta con esta frase de Henry Ford que me parece muy aceptable cuando inauguró su cadena de montaje de fabricación de vehículos en serio pues muchas gracias a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración muchas gracias a ti Javier por ese hincapié en los cuatro pilares básicos de la neuroprotección a nuestro nivel a nivel prehospitalario ni que decir tiene que nos enfrentamos a pacientes con problemas de comunicación problemas de movilidad en fin definitiva con problemas de seguridad Amalia responsable de seguridad del servicio provincial de Cádiz nos va a hablar sobre la importancia del manejo seguro de este paciente paciente que se presenta con alteraciones en funciones importantes y tendremos que estar más atentos que con otro tipo de pacientes adelante Amalia Bueno pues mi nombre es Amalia González del Rosario soy enfermera del servicio provincial de Cádiz y vengo a hablar de la seguridad del paciente en el código ITU para comenzar la charla bueno el cronograma que vamos a seguir va detallado unos puntos pensaremos con la introducción con detallar el perfil del paciente que nos vamos a encontrar los equipos de emergencia nos hemos marcado un objetivo como como toda charla didáctica tiene que tener y nos centraremos en la identificación del paciente y cómo abordar este paciente con problemas de comunicación en la infección relacionada con la asistencia sanitaria nos centraremos en la prevención de la neumonía por aspiración y en la infección relacionada con los catéteres venosos también haremos hincapié en la prevención de caídas y lesiones en este tipo de pacientes y hablaremos de la medicación sin daño y como último punto bueno pues resumir los puntos claves en cuanto a seguridad bueno como introducción el ICTU constituye una verdadera emergencia sanitaria el tiempo es cerebro sabemos que cuando se produce una ocursión vascular se produce una necrosis de casi 1,9 millones de neuronas por minuto y es una de las principales causas de discapacidad en el adulto en Andalucía se producen en torno a 17.000 casos ha dicho nuestro primer presentador y dos de cada tres personas que parecieron un ICTU en Andalucía van a tener en torno a 65 años o más comparándolo con otros enfermos crónicos y con la población pues el consumo de recursos sanitarios es mayor con respecto a las urgencias y hospitalización y el ICTU gracias a Dios se ha convertido en una enfermedad tratable gracias a los avances los sistemas sanitarios hemos precisado de reorganizarnos tanto a nivel hospitalario como es hospitalario ya se dispone de tratamientos altamente eficaces pero con una estrecha ventana terapéutica y nos exige una exquisita coordinación entre los diferentes niveles asistenciales tenemos que dar en un mínimo tiempo de respuesta tenemos que asegurar un reconocimiento temprano por parte del paciente que haga una llamada a nuestros servicios de emergencia y el tiempo de coordinación una evaluación de diagnóstico rápido por parte de los equipos de emergencia y un traslado lo más rápido posible a las unidades de ICTU para evaluar la posibilidad de trombolisio y tommetomía bueno desde la seguridad nuestra meta cuál es pues no es más que revisar y actualizar la seguridad del paciente en el código ICTU que identifiquemos qué puede fallar qué riesgos específicos nos vamos a encontrar con este tipo de asistencia divulgar las acciones de mejora para reducir estos riesgos detectados qué barreras contamos con ellas y en definitiva es promover estándares y protocolos de seguridad en base a la mejor evidencia científica disponible los principales síndromes del ICTU bueno nos vamos a encontrar con cinco síndromes principales y cada uno de ellos va a presentar una clínica típica entonces vamos a definir el perfil del paciente en el código ICTU bueno en los ICTU isquémicos tanto cerebral como derecho izquierdo vamos a encontrar un paciente que ha perdido la capacidad para producir un lenguaje o comprenderlo o que ha perdido la visión en la mitad derecha o izquierda del campo visual o bien cuenta con una debilidad una parálisis del lado derecho izquierdo en cara brazo pierna o ha perdido la sensibilidad en el lado derecho izquierdo de su cuerpo en los ICTU del tronco cefálico bueno los signos son más devastadores y vamos a encontrar signos cruzados podemos encontrar debilidad o hipótesis en un lado de la cara y en el lado opuesto del cuerpo o meparecia y mepleagía en uno en ambos lados tetraparecia tetraplegia podemos encontrar una disminución de la conciencia una alteración del pulso de la tensión del sistema respiratorio o náuseas vómitos acúfenos alteraciones oculares de visión doble o mirada desacopada o debilidad de la orofaringia podemos encontrar pacientes con disartre o disfasia en cuanto al ICTU cerebeloso que nos vamos a encontrar en estos pacientes bueno pues problemas fundamentalmente de coordinación con descoordinación y desequilibrio de la marcha y en el ICTU hemorrágico pues nos vamos a encontrar una disminución importante del nivel de conciencia o cefaleas náuseas y vómitos o si es una hemorragia o suena en una idea encontraremos intolerancia a la luz rigidez y dolor de nuca o si es una hemorragia intracerebral pues signos focales de hemiparesia similar al ICTU químico en definitiva nos vamos a encontrar una patología tiempo dependiente que nos va nos va a hacer tenemos que actuar con celeridad unos pacientes con una edad considerable mayor de 65 años y como con vulnerabilidades asociadas y una variabilidad de signos típicos que nos van a hacer actuar sabemos sabemos desde la seguridad que las cosas pueden ir mal en un momento dado porque simplemente el riesgo es inherente al acto clínico y cada etapa del proceso pues lleva presente cierto grado de inseguridad todos los profesionales a nivel individual tenemos que hacer uso de la gestión y de la prevención en materia de seguridad y estamos todos los profesionales tenemos que contribuir en esa gestión del riesgo desde la seguridad y el código ISTU bueno tenemos la clasificación internacional para la seguridad del paciente que la OMS redactó y en ella están definidos todos los conceptos de seguridad y todos los tipos de incidentes con los que los pacientes se pueden encontrar en la asistencia sanitaria en el ISTU donde nos vamos a centrar bueno en la administración clínica en la identificación del paciente en las infecciones asociadas a la atención sanitaria en la medicación para administración intravenosa y los accidentes o lesiones a los pacientes empezaremos con la identificación inequívoca del paciente como primera medida de seguridad es una causa importante de eventos adversos y debemos saber qué alergias tiene el paciente cuál es su historial qué patologías presenta qué medicación está tomando para enviar el recurso más adecuado sabemos que los datos identificativos inequívocos que pertenecen a un solo paciente al menos tenemos que conseguir dos cuál es su nombre y apellido y cuál es su fecha de nacimiento día, mes y año y verificarlo con un documento acreditativo tu DNI o su NUSA el responsable de la identificación inequívoca van a ser los profesionales que tienen el primer contacto con el paciente y en el código ISTU podemos encontrar situaciones especiales si hay una alteración de la comunicación si tenemos un paciente con afásico o disártrico bueno la estrategia comunicativa incluirá preguntas cerradas y cortas con respuestas sí y no posibilidad de escritura símbolos visuales y gestos tenemos que comunicarnos de alguna manera y bueno no insistir demasiado para evitar la frustración si encontramos pacientes inconscientes o con deterioro cognitivo si estos no aportan documentación y es imposible conocer su identidad pues haremos constar en el nombre y apellido desconocido y sexo y en el número de asuntos pues el el sistema informático nos dota de forma automática a posteriores con la mayor brevedad estamos obligados a recabar los datos inequívocos como hemos dicho antes y así te viene recogido nuestro procedimiento general de identificación inequívoca del paciente en la fase prehospitalaria que es importante recabar de datos bueno pues es muy importante recabar con exactitud la hora de inicio y si alguien estuvo presente en el momento en que se producen aparecen los síntomas pues hay que pedirle que acude al hospital y que facilite su número de teléfono para poder contactar con él en todo momento sobre todo el hospital receptor si la hora de aparición de los síntomas no está clara o fue al despertar anotaremos la última hora en la que se observó el paciente sin ninguno de los síntomas nuevos y es relevante la identificación que llevemos anotado desde la fase prehospitalaria la identificación inequívoca antecedentes personales el tratamiento y la hora de aparición de los síntomas bien pasamos a otro incidente que no podemos encontrar en el código ICTUS bueno pues las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria a las IRA desde la OMS nos dieron la respuesta mundial al problema y nos dieron la higiene de manos como medida principal para prevención de las infecciones relacionadas con asistencia sanitaria es la medida más rápida más asequible más efectiva y durante la pandemia además pues desde el centro de emergencia sanitaria hemos hemos reforzado aparte del higiene de manos usamos mascarillas y material de protección y hacemos prevención de infecciones en la transmisión por fómites ya que desinfectamos y higienizamos todo el mobiliario termómetro fonendo cableado de nuestros monitores aunque la evidencia es limitada debe considerarse un mecanismo posible de transmisión como sucede con otros con albinos y virus respiratorios en definitiva con estas medidas de higiene de manos y de prevención por fómites pues pretendemos proteger a nuestros pacientes protegernos nosotros también los profesionales y proteger nuestro entorno sanitario en cuanto bueno a las medidas de prevención tanto nacionales como internacionales que se han ha sido adoptado en la pandemia en nuestro centro de emergencia sanitaria hemos hecho espacios para los EPI dentro de nuestras unidades y en nuestros almacenes hemos reestructurado nuestro material y ahora contamos con material de un solo uso que no se utiliza para un solo paciente como ambus desechable palas de laringo o tubuladuras de respiradores y bueno hemos intensificado nuestros protocolos de limpieza y desinfección en todos nuestros vehículos también hemos reestructurado nuestro material sanitario de forma que los profesionales tengan de forma más accesible a la hora de realizar una tarea limpia o séptica como por ejemplo puede ser una aspiración como reorganizado hemos creado el set de aspiración y los sets de campo estéril para realizar estas tareas limpias y asépticas de forma eficiente que los profesionales en un momento dado puedan acceder a ellas y puedan y puedan tener de forma acelerada pues uso a esta a esto a esto instrumental y de aquí sí que tenemos que hacer hincapié en la prevención por la neumonía por la aspiración debido a la elevada morbimortalidad del paciente con histus por neumonía por aspiración aproximadamente un tercio de los pacientes con difagia como ya hemos visto antes van a desarrollar neumonía por aspiración y la difagia es una complicación muy importante del histus y un signo de pronóstico desfavorable desde el centro de emergencia sanitaria que podemos hacer para prevenir la aspiración bueno pues no administrar nada por vía oral elevaremos el cabecero en 30 a 45 grados si vómito si es posible anticiparse colocar inmediatamente en decúbito lateral al paciente y administrar antieméticos metocolpramida con dancetron y evaluar el aislamiento de la vía aérea si tenemos que proceder al aislamiento de la vía aérea bueno pues desde el proyecto neumonía cero hay una serie de ítems que desde el centro de emergencia sanitaria podemos hacer y llevamos a cabo como en la formación y entrenamiento en la manipulación de la vía aérea la higiene de manos estricta la presión de neumotaponamiento que ahora tenemos como objetivo medirla y registrarla tiene que estar entre 25 y 30 centímetros de agua y elevar el cabecero como hemos dicho antes y la aspiración de secreciones bueno vamos a realizarla de manera limpia y aséptica posible en cuanto a las infecciones asociadas al uso de dispositivos venosos bueno pues como en toda canalización de vía venosa prepararemos la piel con antisépticos con cloresirina alcohólica y antes de la inserción fijaremos mediante tiras adhesivas intentaremos no cubrir el punto de inserción sino dejarlo solo con el apósito transparente intentaremos canalizar esa vía venosa en el miembro no parético porque está asociado a mayor riesgo de flevitis y aparte ese miembro tiene una pérdida de sensibilidad y los síntomas de alarma de flevitis el paciente no lo va a poder referir y aparte también va a comenzar una rehabilitación temprana va a haber una necesidad de movilización pasiva de ese miembro afectado y si es posible que canalicemos en el miembro no parético pues lo llevaremos a cabo en cuanto a los accidentes y caídas bueno pues ya hemos visto que en el hipocereveloso es importante la pérdida de equilibrio y puede haber caídas y lesiones puede haber abrasiones roces rasguños vienen definidos así en los tipos de incidentes que la ONT tiene clasificada y elementos que pueden verse relacionadas en nuestro entorno pues la silla de evacuación nuestra camilla y a la hora de movilizar al paciente sabemos que los principales riesgos de caída los principales factores de riesgo están asociados con trastorno en el equilibrio de la marcha con una edad avanzada o polimedicado con una discapacidad visual y con un deterioro cognitivo y entre estos factores de riesgo pues nuestros pacientes con código ICTU pues van a tener todo esto que dejo subrayado ese trastorno del equilibrio esa edad avanzada esa discapacidad visual y ese deterioro cognitivo ¿qué podemos hacer? ¿para qué barreras podemos tener para colocar para esta prevención de caídas y lesiones? bueno pues hacer una evaluación multifactorial del riesgo por los equipos de emergencia evaluaremos evaluaremos de forma rápida la marcha el equilibrio la movilidad y la fuerza evaluar el déficit visual evaluar el deterioro cognitivo y evaluar y desde factores externos bueno pues modificar los peligros que nos encontramos en el entorno inmediato en el que estamos asistiendo al paciente ya sabemos que cuando entramos en un domicilio pues modificamos nuestro entorno lo iluminamos hacemos espacio si hay derrames de fluidos pues pedimos empapaderas toallas para hacer que ese entorno sea lo más seguro posible y podamos movilizar con la mayor seguridad a nuestros pacientes incrementaremos la vigilancia y la observación individual en los pacientes con riesgo de caída y lesión sobre todo en miembros paréticos que se nos puedan quedar hay que protegerlos y vigilarlos de cerca ¿no? usaremos las correas de sujeción que todos nuestros dispositivos llevan colocados y haremos buen uso de ellas utilizaremos las barandillas laterales en posición elevada para evitar caídas desde la camilla y utilizaremos la técnica adecuada de movilización del paciente en cuanto a las intervenciones relacionadas con la intervención de caídas y lesiones pues el manejo ambiental seguridad la sujeción física y la vigilancia y seguridad de nuestros pacientes en cuanto a medicación sin daño bueno pues la ONU lanzó el tercer reto mundial ¿no? medicamentos sin daño proponen soluciones para garantizar un uso más seguro y desde el Instituto para Seguridad del Medicamento en España pues desde 2018 se actualizó un cuestionario con el fin de implementar unas prácticas seguras para minimizar el riesgo de errores con la medicación sabemos que los errores de medicación Rafael Muñoz Arco tiene el teléfono activado por favor voy a aprovechar y voy a beber un poquito beber un poquito cinco minutos Amalia gracias Rafa nos queda muy poquito ya en cuanto a los errores con asociados a la medicación sabemos que constituye una de las principales causas de morbilidad en los pacientes críticos por su complejo tratamiento porque la mayoría son medicamentos que se administran por vía intravenosa bueno pues en el paciente con Istu va a precisar de que estabilicemos el A el B el C o que ailemos una vía aérea o tendremos que tratar una emergencia hipertensiva y debemos usar la medicación con las máximas medidas de seguridad en cuanto a las prácticas para minimizar el riesgo de errores con la medicación que nos vienen dadas desde Instituto para Seguridad del Medicamento bueno pues en nuestro medio en el de las emergencias pues podemos adoptar buena parte de ellas y como principal bueno nuestra nuestra medicación la que administramos viene toda dada por prescripciones verbales en nuestro ámbito son las emergencias y debemos establecer la técnica de repetición que repetirá el al perescriptor en voz alta para que verifique y confirme y posteriormente será registrada en nuestra historia digital en movilidad en nuestra tablet los medicamentos de alto riesgo debemos tenerlos almacenados todos nuestros depósitos de medicamentos con etiquetas amarillas y así lo tenemos en nuestro formato y en nuestro depósito de medicamentos nuestros ampularios se utilizan las letras mayúsculas resaltadas en aquellos fármacos con nombres similares para ayudar a diferenciarlos claramente unos de otros utilizaremos las bombas de infusión en los medicamentos todos los medicamentos de alto riesgo en aquellos en los que puede haber eventos adversos relacionados con la medicación importante debemos etiquetar tras la preparación todos los medicamentos que preparamos pondremos el nombre del medicamento y la dosis y la concentración y la vía de administración la rotulamos con indelebles en cada medicación que preparamos y así lo hacemos nuestros viales y concentrados de electrolitos pues se tienen que almacenar en cantidades limitadas y separadas de otros medicamentos y con etiquetas auxiliares de advertencia de que deben de ser diluidos y bueno pues actualmente pues se revisan y se adecuan regularmente los depósitos de medicamentos para asegurar que las concentraciones de conservación son las óptimas que los protegemos de la luz y que los llevamos en cuanto a las temperaturas como sabemos con nuestros medios estamos expuestos a temperaturas extremas pues hemos incluido nuestros nuevos ampulares nuestras nuevas unidades que ya están llegando en los servicios provinciales cuentan con el PharmaBlock para mantener el PharmaBlock para mantener una refrigeración constante aparte también hacemos nuestras revisiones de medicamentos caducados de retirar los caducados y intentamos que la iluminación sea adecuada para poder leer con claridad el etiquetado bueno ya para resumir y para ir cerrando hacer hincapié en la seguridad del paciente y la neuroprotección asegurando la situación vital del paciente el control estricto de constantes vitales con toda la monitorización que hacemos y la colocación la posición alineada corporal del paciente y elevación de cabeceros para la prevención de neumonía por aspiración en cuanto a la prevención de infección asociada de cateter venoso intentar canalizar en la vía venosa en el brazo no parético y para salvar la penumbra esa zona de isquemia reversible alrededor de ese núcleo de infarto que es irreversible bueno y que es salvable en las primeras horas pues hacer hincapié en corregir hiperglucemia la hiper y la hipotensión la fiebre la hiper y la hipocarnia y evitar retraso innecesario desde el punto de vista de la seguridad como resumen bueno sabemos que el cuidado de la salud es complejo y propenso a errores nuestro objetivo es reducir al máximo esos errores y las lecciones aprendidas y que debemos de llevar a cabo consta en simplificar y estandarizar los procedimientos pero lo más simple posible y estandarizarlos no dejar de formarnos y de entrenarnos los profesionales ya sabemos lo que viene vienen nuevas escalas biomarcadores pues debemos de estar al día formarnos y entrenarnos garantizar que nuestros entornos sean lo más limpio y lo más seguro posible no dejar de notificar cualquier incidente cualquier evento que se produzca durante la asistencia y seguir aprendiendo de los errores involucrar a los pacientes y a los familiares en su cuidado como no puede ser de otra manera y hasta aquí mi exposición pues muchísimas gracias Amalia bueno lo primero que quiero es trasladaros a los ponentes las felicitaciones que me han estado llegando durante toda la sesión clínica tengo también que disculpar a nuestro gerente y a John Montaner que por problema de agenda han tenido que abandonar hace un ratito la sesión y tengo un par de cosillas que quiero comentaros por ejemplo a ti Amalia está más fresca y reciente están comentando los compañeros que en el caso de que el paciente tenga que ir al TAC hay servicios en los que están recomendando que los llevemos con dos vías una de ellas además que sea un 18 también claro el problema que tiene el llevar el paciente con dos vías es que nos disponemos de dos bombas de perfusión bombas de perfusión que todos sabemos que es un elemento importante en cuanto a la seguridad del paciente como está apuntando PPSAE ¿vale? Simplemente para que si tú querías remarcar algo sobre esto Bueno si es un medicamento de alto riesgo está claro que es el que va a medicar la bomba de perfusión y debemos intentar canalizar dos vías pero bueno asegurar una de buen calibre en el miembro no parético al menos Vale perfecto y con respecto a Paco Aranga estaban también comentando por si tú quieres comentar algo la debilidad de que tenemos en el traslado medicalizado a nivel del ámbito rural vale bueno supongo eso dependerá de la provincia no sé quién la hace dependerá de la de la provincia sé que hay provincias donde cuesta muchísimo yo aquí yo aquí haría tres tres primero la falta de recursos eso lo tenemos todos claros que hay una falta de recursos que y que eso hay que gestionarlo desde ámbitos superior real en los que ahora estamos en la sesión clínica ¿no? por otra parte se me ocurren varias cuestiones el adiós una de ellas es aparte de la falta de recursos ¿cuándo se activa el recurso? desgraciadamente no tenemos un H24 ni creo que lo vayamos que lo vayamos a tener pero si podemos como hay en algunas provincias hacer puntos de encuentro para que el área rural no se quede desprotegida y hacer puntos de encuentro con equipos de transporte secundario crítico o incluso con equipos de emergencia ¿no? por por ejemplo un ejemplo aquí en Córdoba en la zona azul se está llegando a un acuerdo en el que aquellos tiempos dependientes que se han que abrir directamente a a Reina Sofía pues se va a hacer un punto de encuentro con equipos de de emergencia de Lucena que disponible por supuesto y son ellos los que trasladan hacia Córdoba volviendo de la zona rural a su zona de protegida otra cuestión y ya muchas veces es cuando activan cuando pueden activar el agro aéreo cuando lo activan el cati genial la gracia al dios genial pero fíjate un poquito el micro Paco por favor sí porque ahora venga así ahora que me refiero a otra cosa es cuanto a la activación de equipo aéreo que sería muy útil el equipo aéreo no solo pasa en más cuestiones pero aquellas charles que hacen cati y que le dice el neurólogo de para adelante no sé qué pasa Paco pero no te escuchamos bien pues no lo sé ahora ahora no tengo ahora ahora que otra cuestión en casa todos los tiempos dependientes no solo le he dicho es cuando activan el o activan la escala de coordinación bueno nos ponemos en lo que realmente estamos haciendo no estamos haciendo bien y no somos nosotros aquí un neurólogo te ha dicho la imagen y te ha dicho de parante tienes que activar un recurso de esa coordinación no puedes esperar a empezar a la transfusión y cuando te acuerdes ya van a hacer la coordinación es bueno que tenemos que seguir usando los urbanistas rurales que tienen comarciales y que no tienen medios propios y ya te digo pues así lo hemos resuelto teniendo zonas de encuentro para que las zonas rurales no se encuentren no se queden no se queden no se queden las zonas rurales no se queden las zonas rurales en estos en este proceso nuestro ya no solamente como para identificar otros procesos que pueden resultar diagnósticos diferenciados como tú comentabas con la hiponatremia sino que el nivel de ácido elástico que nos mide que también nos puede ayudar muchísimo en nuestro diagnóstico ¿verdad Paco? Sí, nos puede ayudar muchísimo yo creo que aquí dos cosas o el o el tiempo en escena ¿lo aportamos o no lo aportamos? Paco, que no se oye no te oímos no te podemos seguir yo creo yo creo que es el cable Paco porque durante la intervención primera no has tenido ningún problema ¿ahora? 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 te oye igual de mal ahora parece que es algo mejor ¿ahora bien? venga, mejor ¿ahora bien? ¿ahora bien o no? mejor, mejor Paco bueno, mira aquí lo he puesto y de lo que está hablando primero tiempo en escena queremos tener un tiempo en escena tú sabes que el de la de la de la 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 ya se plantea para hacer algo divino de la muerte en 25 minutos si realmente nos va a ayudar este a hacer un tiempo de la 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 no te escuchamos bien Paco no sé qué ocurre pero no no te escuchamos ni yo tampoco Paco mira yo te he oído ahí un poquito pero por si alguien no lo ha oído creo que estás diciendo que si el uso del 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 dispositivo de análisis inmediato nos va a servir para hacer un diagnóstico diferencial adelante pero que si no que no se use porque ya los tiempos se retrasan ahora mejor ahora no sí 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 ahora sí ahora sí no ahora es lo que estaba diciendo manuela a ver si nosotros nos va a ayudar a descartar un link vale y no activar el código link genial si lo que vamos a aumentar el tiempo teniendo claro que se trata de un link no tiene sentido hacer un bio link para no ser que haya una alteración de la conciencia que ahí sí tenemos un bio de los intervenciones ahí sí nos sirve el doctor vale pero siempre cuando no perdamos el tiempo en llevar al hospital y aquí sí es una cosa si hay importante hacer el control pero sin hacer de tenerlo porque nos va a ayudar a los neurólogos a la hora de decidir las medicinas directamente si este anticoagulante no merece la pena porque no nos va a decir absolutamente nada y si se va a decir el anticoagulante pues puede tener el absolutamente nada para la por lo cual es periodo de tiempo perfecto Paco acaba de aclarar también otra pregunta que había por ahí sobre el el biener bueno pues también la gente está diciendo que volvemos a lo mismo asumir funciones llevar resultados traslados secundarios que sí hay muchísimas más funciones pero que contamos con los mismos recursos de siempre y hay también quien habla sobre actualizar protocolos sobre puntos de encuentro y traslados útiles al hospital en el caso de las zonas rurales y había una compañera que quería hacer una pregunta Manuel Ángel ¿tú le puedes dar paso? En teoría le he puesto el micro para que lo active ella pues Vanessa activa el micro y a ver cuál es la pregunta y a quién se la dirige por favor ¿me puedo hablar una cosita? Claro si se te escucha sí Vale hay una cuestión también que hay que plantearse y se lo ve a Manuel Ángel y a María José el cambio de estrategia en los cargados en los cargados aéreos y cargados de clínico sabemos que desde un infarto lo que lo que fuere ¿no? desde es mucho más fácil recogerlo de Córdoba y llega muchísimo antes a Sevilla ¿qué? si viene el micro de Sevilla ¿verdad? al mismo tiempo hay muchas veces más cerca de pueblos de Córdoba que nosotros mismos habría que mirar el mapa ese y hacer un mapa global ¿vale? para las patologías tiempo dependientes no solo para el lo dejo ahí ¿vale? ahí estamos totalmente de acuerdo y bueno habrá que plantearse sobre todo las cuales son las cronas más adecuadas a nuestra patología tiempo dependiente y actualizar un poquito la tabla de recursos que tenemos Vanessa ¿tienes el micro activado? o sea ¿tienes posibilidad de activar tu micro y realizar tu pregunta? Vanessa si tienes algún problema escribe si no en el chat o en las preguntas y te intentamos dar respuesta bueno entre entre tanto Vanessa contamos con su pregunta pues yo creo que ha sido una mañana amena una mañana muy productiva y a men de que nos entremos de la pregunta de Vanessa solo me queda pues agradecer una vez más el tiempo y la dedicación que estos excelentes ponentes le han dedicado a a la charla de hoy y resumir que bueno que nos dirigimos hacia ver la importancia de los biomarcadores y no solamente como decía Joan al principio es todo marcadores está sino que también no hacen falta recursos y eso supone inversión que es de lo que carecemos la importancia del uso del helicóptero como un recurso más dentro de los centros coordinadores el papel y garantía de continuidad asistencial de la sala de coordinación tener en cuenta que aunque estamos en una patología a tiempo dependiente hay que correr pero también es imprescindible neuroproteger al paciente y que nos encontramos con pacientes con distintos problemas de seguridad en función delictus que tenemos por delante y que por lo tanto tendremos que extremar las medidas de seguridad tal y como se ha hablado en la charla que nos ha dicho Amalia no sé si Manuel Ángel tú como coordinador o Paco queréis cerrar la sesión con algo en especial ya que no disponemos de Joan ni del gerente para que hagan el cierre Joaquín yo por mi parte fenomenal la sesión darte las gracias por el trabajo que has realizado que hemos pasado bastantes días en el teléfono y y y nada más creo que se ha dicho muchísimas cosas del código ICTUS y lo dicho darte las gracias a ti a los ponentes y a todos los asistentes y a sistemas que siempre estáis detrás que no que no los asistentes que no que no sea que no sea o sea Gracias. 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 Gracias.